Hechos y opiniones. Hoy hablamos sobre juegos buenos y juegos malos. ¿Realmente los juegos buenos son tan buenos y los malos son tan malos? Ahora lo veréis. Pues aquí estamos, aquí estamos y además los dos, porque hoy toca hablar. Hoy vamos a sacar un tema de conversación, ¿verdad? Sí, hoy vamos a tocar un tema que creo que es muy interesante y del que no se suele hablar demasiado en ningún tipo de plataforma, ni en vídeos, ni en prensa, ni en nada. Y es irónico porque es algo, es un tema que usamos a diario, es algo que hacemos a diario. Todos los días nos metemos a internet a decir, este juego es tal, este juego es cual, y parece que hoy en día nos gusta más hablar de juegos que jugarlos. ¿Qué le damos a hacer? Entonces es algo con lo que tenemos que convivir a diario. Tenemos que usarlo y tenemos que convivir con lo que dicen otras personas e incluso los medios. Entonces vamos a ver cómo se debería hacer esto, cómo aconsejamos nosotros afrontar esto. Porque a lo mejor estéis un poco hartos de decir, bueno, es que yo me meto tranquilamente en internet a decir lo que me parece un juego y me cojo. Si llego y digo, es que me parece que es bueno, pues me comen los que lo odian. Y si digo, es que me parece que es malo, me comen los que no hablan. Entonces, hay formas de hacer las cosas, y mirad, gente que os va a llevar la contraria y se os va a echar al cuello, va a ver siempre, y eso es así. Pero si lo hacéis de cierta forma, nadie os va a poder achacar nada. ¿Vale? O sea, hay formas de hacer las cosas mejor que otras. ¿Vale? Y si hacéis las cosas lo mejor posible, pues aunque os venga alguien y os diga que no está bien, que lo estáis haciendo mal, pues no habrá mucho más, no podrá recriminaros demasiado. ¿Vale? Es decir, puedo decir lo que quiera, pero razón no va a tener. ¿No? Algo así. Algo así. A ver, ¿cómo lo quieres explicar tú? Bueno, más que decir cómo explicar un juego, yo creo que hay que diferenciar. Y cuando se hablan generalmente de juegos, sobre todo cuando se habla desde el punto de vista del usuario, porque el tema de la empresa es algo aparte, que también lo trataremos, pero es algo aparte. Sí, pero bueno, al fin y al cabo, los propios que escriben empresas son usuarios también. Sí. Por lo largo desde el punto de vista del usuario, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, o nos dejamos llevar por lo que se debe decir de, y no nos paramos a pensar realmente como un juego en sí. O la diferencia entre un juego que tiene X cosas que hacen que a mí me guste, mientras que ese mismo juego, por esas mismas X cosas o por otras, puede ser que a otra persona no le guste. Diferenciar el propio gusto tuyo de cómo es el juego realmente. Porque hay mucha gente que confunde no me gusta con es malo, y mucha otra gente que confunde me gusta con es bueno, cuando no necesariamente es así siempre. Otra cosa es que hoy en día parece que se ha perdido el término medio, y es una pena. O sea, algo es una puta mierda, además siempre con la puta mierda, siempre todo es una puta mierda, todo es una puta mierda, o es una puta obra maestra, siempre con la puta obra maestra. Lo mejor es la crema, no sé qué, no sé cuántos. Hay un término medio. Hoy en día en cuanto a un juego se le da una nota de menos de 8, que también hablaremos un poco de las notas. En cuanto le dan menos de un 8, ya es lo peor. Ya nadie debe jugarlo, si te lo regalan debes matar a la persona que te lo ha regalado, y debes lavarte los ojos con lejía después de haberlo visto y de haber sabido que existe. En cambio, si un juego bueno, que os está esperando la gente que vaya a ser grande, pues también le dan una puntuación así baja, pues se arma un pitote de proporciones bíblicas. Y luego encima está la ocasión de que vosotros llegáis y decís, oye, pues este juego me ha gustado bastante, bastante bueno, y le han dado una nota mala. ¿Vale? O sea, parece como que está el Gnosis del término medio. Un juego no puede ser simplemente bueno, o mediocre. No, tiene que ser una maravilla absoluta, lo mejor de la historia, o si no, es una puta mierda. O notable. En cuanto baja del 8, ya es una puta mierda y hay que pasar de él y jugar otra cosa. Eso no es así, hay un término medio. Y para eso se vota normalmente del 1 al 10, otros votan del 1 al 5 o del 1 al 100, igual, pero más o menos es lo mismo. Y si la gente entendiera esto, las notas servirían para algo. Pero como cada vez menos gente parece entender cómo se deben utilizar las notas y cómo se deben interpretar, y al final entran cuestiones económicas y de marketing y cosas por el estilo que no deben meterse en estos asuntos, pues eso hace que las notas hoy en día ya sean cada vez más inservibles. ¿No? Sí. ¿Vamos a empezar hablando sobre las notas o vamos a hablar sobre general todo? Las notas hablaremos luego. Vale. A ver, pongamos que sale el juego a X, ¿no? Entonces, tú llegas, lo coges, o sea, le pones a buscar información del juego, y ves que si este está diciendo que es una mierda, que si este está diciendo que es bueno y tal. Yo siempre recomiendo utilizar la información que veis por ahí como lo que es. O sea, un punto de información, pero no de decisión. Es decir, pues veo que estos están diciendo que es malo, pero que a ellos les parezca malo o no les gusta, no quiere decir que a mí no me vaya a gustar. Eso se ha pasado a todos. Se ha pasado a todos. Alguna vez, seguro. O sea, habéis visto a gente diciendo que un jugador era una porquería y luego la habéis jugado y os ha gustado. O a la inversa. Estaba gente diciendo que era un juegazo tremendo, que había que jugar a todo el mundo, y la habéis jugado y habéis dicho, pues esto tampoco es... No, o sea, por lo menos a mí no me gusta. Vale, o sea, eso se ha pasado a todos con todos los juegos. Entonces, a mí, ya mis años ya bien temprano, cuando yo empecé allí con las primeras, con las revistas y demás en la época, ya siendo pequeño, digamos, en mi infancia. Con las nocillas. Con las nocillas. Bueno, pues ya empecé a darme cuenta de que porque la revista, el que lo escribía, el que lo escribía era una persona normal y corriente, sabía más o menos de juego, pero porque a él le pareciera bueno o malo, no tenía por qué parecérmelo a mí. Entonces, yo cogía las revistas... Yo estoy hablando ya de los primeros años, cuando yo empecé en esto, siendo pequeño. Yo cogía la revista y decía, vale, yo me quedo con la información. Digo, mira, es el juego tal. Bueno, pues veo las fotos, veo los modos que dicen que tiene, más o menos lo que puede durar. Con la información que hay, intento hacerme una idea propia de cómo sería el juego. Y bueno, luego lo que diga el otro, pues habrá que tenerlo en cuenta o no. Eso entonces, cuando solo había revistas. ¿Vale? Que el análisis te venía un mes o dos después de haber salido el juego. Y bueno, si te venía, porque no hablaban de todos los juegos. Pues hoy en día que tenemos información de todo en internet, yo creo que podemos filtrar un poco las cosas que recibimos y decidir por nosotros mismos si un juego nos interesa comprarlo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Saber si llegar y soltar los cuartos o no soltarlos. Los juegos tienen un dinero y es importante saber si nos merece a nosotros la pena soltar los cuartos o no. Eso es. Bueno. Entonces, ¿a qué vamos? Hay que saber diferenciar, sobre todo al hablar, lo que es el gusto personal de cada uno. De lo que sería un punto objetivo. Hay gente que te va a decir por internet que la objetividad no existe, que no sé qué, que no sé cuánto es eso. No es verdad. Hay cosas que son objetivas. Curamente objetivas. Por ejemplo, si yo te digo que dos más dos son cuatro, es algo objetivo. Porque venga una persona y te diga, no, es que dos más cuatro para mí son ochenta y nueve. No hay más. En los juegos hay cosas que son objetivas. Por ejemplo, la duración de un juego. Habrá quien te diga, no, es que yo los prefiero más cortos para pasármelo más rápido o por, yo que sé, me parece mejor que sea más corto y más intenso. Por ejemplo, que sea largo y se me haga pesado, bueno, eso ya son preferencias de cada uno y depende de cada juego. Pero objetivamente, cuanto más largo sea un juego, es decir, cuantas más horas de juego te dé, mejor para ti como consumidor. Claro. Porque un juego... Más tiempo te dura el juego. Exactamente, un juego no es una cosa barata y si tú llegas lo vas a fundir en una tarde, pues tendrás que valorar si el coste que tienes, si estás pagando sesenta, setenta, ochenta euros, si realmente te compensan por las horas de juego. Porque es que miramos mucho los precios, que si para los DLCs, que si para aquello y lo demás allá, pero a la hora de comprar un juego parece que a nadie le importa la duración. Bueno, entonces, varía mucho la duración dependiendo del juego y de qué tipo de juego sea, porque evidentemente no te va a durar lo mismo un Mario que un Final Fantasy. Entonces, eso son cosas que se tienen que tener en cuenta como objetivo. Cuanto más te dure el juego, mejor. Que luego entran otros factores, como que la trama esté mejor o la jugabilidad, lo que sea, da igual. O que seas una persona que prefiera juego corto porque tiene poco tiempo para jugar, hay valores más que el juego sea corto. Exactamente, que lo he explicado. Eso es luego aparte cada uno. Pero objetivamente, cuanto más largo y más horas de juego nos dé, mejor. Igual que cuanto más barato te salga, objetivamente mejor. Pues yo no me creo que a nadie le vaya a gustar pagar más por un juego. Son cosas así, son cosas que se pueden medir objetivamente. O la respuesta al control. Bueno, puede depender también de qué tipo de juegos hayas jugado tú normalmente y tal. Pero se puede hacer una valoración media, viendo cómo juegan diferentes personas y decir, bueno, pues mira, Fulano, Mengano y Zutano han probado el juego y ninguno de ellos se adapta al control. Y yo, que estoy hablando del juego, tampoco me he adaptado al control. Y ves a 200.000 personas más en internet diciendo que no se han adaptado al control. No, el control tiene algún problema. A lo mejor el control tiene algún problema. Que luego te viene uno y te dice, ah, pues yo me he adaptado estupendamente. Bueno, pues a lo mejor es el tipo de juego que tú juegas o lo estamos entendiendo mal. Pero son esas cosas. El objetivo está en lo que no admite opiniones y en lo que se llamaría el término medio. ¿Vale? Un término medio. Una valoración media. O por ejemplo el hecho de que tenga fallos. Tenga bugs y glitches y tal. Claro. O tiene o no tiene. Es verdad que con los bugs y los glitches muchas veces no afectan a todo el mundo igual. Me explico. Como son fallos aleatorios que no está programado para que sea así. Normalmente no está programado queriendo para que sea así. Sino que algo que debería funcionar de una manera, funciona de otra. La que no debería porque hay algo ahí que no anda bien. Pues no todos los usuarios experimentan el mismo tipo de problemas. Por ejemplo, por poner, puede ser que fulanito esté jugando a juego X y si salta tres veces seguía, le atraviese el suelo y venganito esté jugando al mismo juego y en el mismo sitio salte tres veces seguía y no le pase nada. Pues puede ser por muchos motivos. Puede ser que a lo mejor haya tenido una fuga de memoria al juego, cosas internas que no sabemos mientras que lo estamos jugando, que no lo entiende el programador, que provoquen ese tipo de fallos. Y es que también hay fallos y fallos. No es lo mismo un fallo que, yo que sé, te des con una pared de una forma concreta, atravieses la pared y empiezas a ver ahí un submundo y te haga gracia y tal. Que estés en mitad de la partida, se corrompa el sabe y te jorobe toda la partida del juego. O sea, hay fallos y fallos. Unos más graves, otros menos graves. Entonces no se puede decir, ala, ¿por qué este juego tiene un fallo? Ya están diciendo que es una mierda. Pues aquel otro tenía 20 fallos y decían que era la leche. Pero es que a lo mejor esos 20 fallos son cositas menores o cosas no realmente importantes y ese fallo grande es que te explota la consola en la cara. Entonces, o no, depende. A veces también se hace a la inversa, ¿eh? También, también se hace a la inversa. Se coge un juego que tiene un bug, que no tiene por qué ser ni siquiera necesariamente grave. Se dice ya que es una porquería, se pone ese bug en todas partes como noticia y se da como argumento para decir que es malo y que el juego está lleno de bugs. Y luego te pones a jugarlo y dices, pero sí, era una tontería. Realmente era una cosa y se puede evitar, yo que sé, jugar juegos peores, o sea, peores en cuanto a bugs. Y nadie ha dicho nada, ¿eh? Eso puede pasar también. Bueno, realmente nosotros ya digo que damos consejos como esto para saber cómo defenderos ante estas cosas y sobre todo cómo hablar de los juegos cuando queréis hablarlo. Porque es tan fácil como diferenciar entre lo que a vosotros personalmente os gusta y lo que no. Por ejemplo, la música de un juego. Tú llegas y dices, bueno, la banda sonora de este juego es tremenda, es genial, es no sé qué. Vamos a poner que la banda sonora del juego sean normalmente temas de jazz. A ti te gusta el jazz, pues oye, genial, estupendo, temazos, dices, uy, estos que podría venderse en discos aparte habrían sido temazos, tal. Una persona que no le gusta la música jazz va a decir, pues qué pedazo de mierda de banda sonora, qué horror, que no sé qué. Ahí está la diferencia. De que tú llegues y digas, ostras, pues a mí la música me encanta. A mí, yo, siempre el a mí, para mí, el yo, ¿de acuerdo? A mí, ¿vale? Y si quieres hablar del juego objetivamente dices, pues hombre, toda la banda sonora es jazz. Te pones en el lugar de otros y dices, hombre, yo sé que no todo el mundo le gusta el jazz. Entonces a una persona que no le guste el jazz, no le va a gustar la banda sonora de ese juego. También hay que ver si te guste o no te gusta a ti y si se adecua a lo que el juego quiere mostrar. Por ejemplo, si es un jueguecito, yo qué sé, con un ambiente tenebroso, por así ponerlo. Si la musiquita es campanitas felices, pues no. No pega. No pega. Cosas así. Que se dan casos, ¿eh? Sobre todo se dan muchos casos a la inversa, ¿no? De campanitas felices, pero a lo mejor de juegos que parece que están medianamente bien y te ponen músicas orquestales súper épicas. Y dices tú, pero si es que lo que estoy viendo en el juego es un tío caminando por el campo. Que esto no es épico. Es normal. Sabes que a lo mejor luego si entras en una batalla o lo que sea y si subes más el tono del juego. Pero que estás haciendo una tarea normal y te ponen un tema súper épico, súper orquestal, porque ahora todo tiene que ser orquestal. Eso no sé si os habéis dado cuenta, pero desde hace unos años para acá la música de juego, el 90% tiene que ser orquestal, si no, no vale. Por si no lo critican. Por si no lo critican. Y ya está. A punto se hace una música orquestal genérica y ya está. Y no pega con lo que realmente está haciendo en el juego. Pasa mucho. Pues sí. Y son aspectos muy objetivos del juego. Como el que hemos hablado muchas veces de que un juego te dé miedo o no te dé miedo. Eso es uno de los aspectos más subjetivos que puede haber en un juego. Igual que la música prácticamente o peor. Porque eso no es algo que le dé miedo a todo el mundo. Ya lo hemos explicado otras veces. Eso es ya en el género del terror simplemente. No a todo el mundo le da miedo una serpiente. Hay gente que ve una serpiente y se va a abrazarla y a darle besitos. Una mona. O hay gente que le dicen hay una serpiente ahí y aunque no la haya se saltan y se suben a la lámpara directamente. Como mi hermana. Como tu hermana. Y por eso nunca pude tener una serpiente. Pues eso es lo que pasa. Esa es la subjetividad del miedo. ¿Vale? No lo que algo le dé miedo a uno le tiene por qué dar miedo a todo el mundo. Entonces no se puede decir que un juego es bueno o juegazo solamente porque da miedo. Se pueden dar otros factores o entrar otros factores de explicarlo. Pero decir simplemente es un juegazo. ¿Por qué? Porque da miedo. ¿Vale? ¿Por qué más? No, es que da miedo. Cosas así. ¿Vale? No se puede centrar todo en algo tan subjetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú vas a llegar y decís es un juegazo. ¿Vale? Me lo compro. Viene tu amigo, se lo compra, lo pone y dice pues oye esto es una coñazo de juego no sé qué y tal. Y dice ah pero ¿qué dices? Es que da mucho miedo. Pues tío te dará miedo a ti pero a mí no. ¿Qué pasa? Que esa persona no se va a volver a fiar de ti. O gente que simplemente no le gusta más miedo. ¿Qué también? También pasa. Yo cuando hago análisis siempre hago lo mismo. Procuro tener en cuenta los distintos puntos de vista. Por ejemplo, llego y digo pues mira este juego, lo que comentaba antes de la música. Este juego es un juego difícil. Es difícil. Es jodido. Es decir, eso también se puede medir objetivamente. En el sentido de que te pones a jugar, mueres 200 veces en el principio del juego y dices ostras pues esto es un juego difícil. Bueno también depende de la habilidad de cada uno. Pero estás viendo que otras personas que también saben jugar o de ese tipo de juegos también están sufriendo y dicen ostras esto es un juego complicado. Entonces tú lo adviertes en el juego. Y en el análisis dices es un juego difícil. Os lo aviso. Si sois poco pacientes os va a desesperar. Pero es que esto mismo puede atraer a muchos otros jugadores. Hay gente que quiere los juegos específicamente difíciles porque le gusta como eran los juegos antes. Esto de tener el ensayo y error, ensayo y error hasta que vas avanzando. Entonces lo dices en el análisis. Yo lo hago. Lo digo. Es un juego muy difícil. Si tenéis poca paciencia, por lo menos no tenéis el mando por la ventana en las primeras partidas. Pero si os gustan los retos, os va a encantar. ¿Eh? Coges todos los posibles frentes sobre algo que es subjetivo, que depende de cada uno, de si le gusten más los juegos difíciles. Y de las varias opciones. No escoger y decir. Pues yo tengo la verdad absoluta. Yo soy el que más sabe de todo. Y tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que le tiene que gustar. Entonces, para mí la música rock es lo puto mejor. Si un juego tiene una banda sonora de música rock, pues automáticamente es el mejor juego de la historia. Eso no se puede hacer. Y se hace muchísimo. Se hace continuamente. Entonces, yo eso lo recomiendo. Yo lo que hago, por lo menos, es hacer mis análisis. Porque una cosa es que tú des tu opinión. Un artículo de opinión, estés opinando lo que sea. Que ahí puedes decir básicamente lo que te dé la gana. Por algo es opinión. Pero es que cuando se habla por ahí no se suele hablar de opinión. Esa es la cosa. Con respeto. Dices, con mi opinión. Dices, vale, pero con respeto. Pero cuando tú haces un análisis o estás evaluando un juego, tienes que tener un mínimo de objetividad. Que mira, bueno, si lo hace un señor en su casa, pues, ¿qué le vamos a hacer? No todo el mundo tiene por qué profesar en el periodismo y decir, pues, mira, yo soy objetivo. Pero oye, medio grande, por favor. Que a los medios grandes se les exige una objetividad. Tú vas a... Cualquiera que haya se haya metido a estudiar periodismo, tú eso lo sabes. Sí, de sobra. Si tú vas a un profesor y le dices que quieres hacer periodismo para hablar de periodismo de juegos, se va a reír de ti en tu cara. Me ha pasado. Bueno, por un sencillo motivo. Porque en el mundo del periodismo, el periodismo de juegos se entiende como un circo. Como un cachondeo. No se entiende como algo serio. ¿Vale? No se toma en serio el periodismo de juegos. Y eso es por lo que hemos llevado durante años de este tipo de cosas. Gente que se pone a hablar de juegos sin tener ni idea de cómo debe hablar de ellos. Y luego pasa lo que pasa. O sea, una persona que se haya sacado su carrera de periodismo y tal, lo más seguro es que acabe hablando de otras cosas. Por mucho que le gusten los juegos. Porque este mundillo, la verdad, es que en ese aspecto deja muchísimo que desear. Bueno, desgraciadamente, los que estamos estudiando periodismo, o hemos estudiado periodismo, la gran mayoría vamos a terminar trabajando en Amazonas. Ya, bueno. Pero ese es otro tema. Eso es otra cosa. Pero bueno, por triste que sea, es así. No, es que también pasan otras cosas. Por desgracia. O sea, ya no solo los juegos, ¿no? Te coges el periódico, te pones a ver de política o de fútbol o de lo que sea y... Cada vez te encuentras más con estos circos, ¿no? Lo que cuenta es... Es que es lo que se está moviendo ahora, es el bait. El bait y a nadie parece importarle saber la información o informarse o lo que sea. Simplemente el salseo y el amarillo. Y llamar la atención. Porque desde luego es mucho más llamativo. Y cuando estás viendo... Es que, por un lado, se entiende. Yo por un lado lo entiendo. No me parece bien, pero lo entiendo. Cuando hay una oferta tan grande... Es darle al público lo que pide. Es que antes, digamos, había cinco medios de juegos, por decirlo. Y digamos, de datos no solo los juegos. Cinco medios de juegos. Si querías informarte, te los podías leer los cinco. Altero, porque solo son cinco. Pero es que ahora hay cientos. Y cualquier persona que quiera estar en forma de juego, decidiera en qué medio quiere verlo, puede ser un odiseo completamente. Porque, ¿qué veo? ¿Qué hago? Cuando hay tantos sitios para elegir. Los medios tienen que diferenciarse. Y la mejor manera de diferenciarse, aparte de ofrecer un contenido de calidad, que todo el mundo lo dice que lo hace, pero permíteme que dude de ello, es al llamar la atención. Llamar mucho la atención. Y desde luego, es algo intrínseco en el ser humano que la atención se llame con cosas extrañas, a cosas que se salen de lo común. Porque es así, es la propia curiosidad humana. Es mucho más llamativo que te digan, mira, fulanito ha echado a volar. A que te digan, mira, fulanito sabe andar. Es diferente. Porque nadie se va a extrañar de que fulanito ande. Pero si es que te va a extrañar mucho si de repente fulanito, o te dicen que fulanito empezaba a volar, ha hecho así, y está volando. Fulanito no haya volado en su vida. Exactamente. Eso es. Entonces, si tú quieres destacar entre la marea que hay de información, tienes que hacerlo de alguna manera. Y una buena manera es tergiversar, sobre todo los titulares, tergiversar la información. Lo que se llaman baits. Lo que se llaman baits para llamar la atención. Por ejemplo, en caso de noticias de juegos. Yo qué sé. Nintendo anuncia un nuevo juego de Mario. Por ejemplo. Tú pones, Nintendo anuncia un nuevo juego de Mario. Super Mario va de fiesta. O pones el nombre del juego. Por ejemplo. Ves eso y dices, ah, vale, Super Mario se va de fiesta. Nuevo. Ok, si te interesa medianamente Mario, por lo mejor entras en la noticia y te lees el resto. Pero si no, con el titular tienes. Pero si te pone, si en vez de eso te dicen, sorpresón en Nintendo. Acaba de anunciarse la sorpresa del año. Mario se va por ahí de fiesta. Se va de putas. Sí, Mario se va de putas, por ejemplo. Que ni siquiera te pongan más, se anuncia un juego. Cusero directamente, Mario se va de putas. Tú lo ves y dices que... Y entras. En el momento que entras, suma una visita. Y luego le da la noticia y dice, bueno, en realidad no, se va a un crucero con el Caribe, con Peach. Entonces, dices, pero qué es esto, me han engañado. Y yo, tú dices, bueno, a mí no me han estafado nada porque es gratis. No, no, te han estafado porque en el momento de tú entrar ya has sumado una visita a esa página. Y las páginas se mueven por visitas en base a la publicidad. Que bueno, el tema de la publicidad es otro tema que hay que tragarlo adelante. Yo creo que los medios en general de comunicación, por lo menos los que presentan en serio, deberían o debería inventarse otro sistema para cobrar por publicidad. Es decir, que no vaya por visita sino por un precio fijo o algo así. O deberían no tener publicidad porque es que está haciendo muchísimo daño. Pero en general, ¿eh? Bueno, y luego está el tema de los regalitos. Todos sabemos que si el youtuber de turno, que si el medio de no sé qué. Me han regalado no sé cuántos. Es hombre, va a ser difícil que hables mal de ello. Bueno, no tiene por qué. Puede pasar, pero va a ser difícil. Es que depende de qué tipo de regalo sea. Bueno, yo ese tipo de regalos, ya no estoy diciendo que te den una copia de prensa. Una copia de prensa, a ver, vale, es tu trabajo. No puedes gastarte, anda gastando, creo que vale un juego de nuevo, para tener que hablar de él. Pero que te den un código de descarga o una promo de estas, que ni tienen caja ni tienen nada normal, que lo metes en la consola y funciona. Eso sí, oye, que te vengan, que si un kit de prensa, que si la coleccionista, que si ahora toma esto no sé qué y lo demás allá, y ves al tipo diciendo, ay, muchas gracias a la compañía tal, por todo esto que me ha regalado no sé qué, no sé cuántos. El tanto que se habla de los maletines y que las compañías compran y tal, muchas veces no hace falta ni siquiera eso. Es que yo, de hecho, no conozco ningún caso de maletín propiamente dicho. Yo tampoco. De que le hayan dado dinero a un medio para que ponga una puntuación a otro, no conozco ninguno. Eso es un mito. Es tan fácil como que esa persona a la que le han regalado cosas, lo que sea, aunque sea la versión normal del juego, tan fácil como que esa persona quiere que la próxima vez que se acompañase a que otro juego, también se lo regale. ¿Vale? Entonces, si esa persona se pone a decir que todo es una mierda, que no vale para nada, que no sé qué y qué no sé cuántos, cuando lo vean ahora de la compañía van a decir, bueno, pues a este tipo no le volvemos a dar nada más. Que tenemos casos y lo hemos visto. Entonces, simplemente por quedar bien muchas veces por agradecimiento. También hay que por otro lado entender... Espérate. Bueno, vale. Ni siquiera por, digamos, la sensación egoísta de que te quieras que te den más cosas. O sea, simplemente por agradecimiento. Dices, oye, pues mira, esta compañía se ha portado muy bien conmigo, me ha dado juego y tal. Ahora me da palo hablar mal del juego. Entonces, todo eso tenerlo en cuenta. ¿Qué ibas a decir? Es decir que también hay que entender el lado de las compañías. Las compañías cuando te dan una copia de prensa, dan por hecho de que tú vas a hacer tu trabajo y vas a analizar el juego tal y como es. Pero siempre desde el respeto. Luego hay casos en los que no se trata los juegos con respeto. Que pasan mucho. Entonces, claro, tú ponte desde el punto de vista de la compañía. Yo tengo a 100.000 personas dispuestas a analizar mi juego. Medios más grandes, más pequeños y tal cual. Vale. Pero solo tengo 10.000 copias para dar. ¿Qué voy a priorizar? Pues, obviamente, primero voy a priorizar la gente que tiene más audiencia. Porque me interesa, quiera que no, soy una empresa, lo que quiero es que se publicite mi producto. Es lógico. Voy a daros que tienen más audiencia. Y cuando tengan más sitio, lo que haré será dárselo a gente que sé que puede dar una buena imagen de mi juego. Si he visto que fulanito, el juego mío anterior, ha cogido y lo que ha hecho es este juego. Nada más que sirve para ponerle salchichón encima. Y cosas así que ha pasado. O para utilizarlo de tabla de cortar. O cosas así que se ve que el juego en sí se la suda, que ni siquiera se ha jugado a juego, que no lo ha tratado con respeto. Porque tú puedes decir que un juego es malo, pero decirlo de manera respetuosa. Eso es lo que vamos a decir. Ahí está. Y hay formas y formas de hacer un juego y de hablar de un juego. Pues obviamente, si no tienes copias para todo el mundo, a lo mejor de ese, aunque a lo mejor tenga más audiencia que otro más pequeño, dices, pues, paso. La próxima vez no se lo va a dar. ¿Para qué se lo voy a dar si este tío lo único que hace es dar mala imagen? No lo va a jugar. No lo va a jugar y no. Esa es otra. Muchas veces sale un juego bueno, un juego muy bueno, en todos los medios le dan notazas. No necesariamente, pero bueno, hay veces que pasa eso y pues llega el de turno y normalmente son medios grandes, ¿eh? No os creéis que son medios pequeños y tal. Porque que lo haga un medio pequeño no afecta, pero de repente te llega un medio grande y te dicen, ah, pues este juego le anda un 3. Y te dicen, qué raro, ¿por qué este medio grande, importante, le ha dado un 3 al juego si todo el mundo le está dando 8, o 9, o 10? Para llamar la atención, por lo que decíamos antes de las visitas. Entonces llegan y toda la gente dice, bueno, pues a ver, ¿por qué le han dado un 3? Y se meten, se meten, se meten, se meten. Y ese análisis consigue más visitas que todo lo demás. Muchas veces hace eso por eso. O al revés, al revés. Es decir, un juego que haya salido con mil problemas, este sea injugable, sea horrible, pues dice, todo el mundo le está dando malas notas. Bueno, normalmente se hace más a la inversa. Se hace siempre para hacer daño, para criticar, pero bueno. También puede pasar que digan, no, yo pues le doy un 10 a este juego. Dicen, pero bueno, estos locos de que van, para que la gente entre, a ver por qué están diciendo eso. Y pique. Que luego muchas veces, tú ves una nota en el titular, o en la nota que te están vendiendo, pero luego te lees el análisis y no tiene nada que ver. Eso seguro que se ha pasado a todos también. Llegas y dices, oye, pues a este juego le han dado un 5, pero luego te lees el análisis y habrán maravillas de él. Pues pues será. Eso también ha pasado. Y a la inversa. Y a la inversa. A la inversa. Te coges, le han dado un 10 al juego y luego, pues es que tiene un problema de no sé qué, tiene no sé cuánto. Es decir, ahí hay cosas raras, eh, ya cuando os pase eso. Pero bueno, esto ya son cosas de medios, que os lo decimos muchas veces desde dentro, porque conocemos bien cómo funcionan estas cosas. Pero si le pasa a los medios grandes, os lo ponemos como ejemplo para que veáis que, bueno, que vosotros, de modo personal, podéis hacer bien las cosas. Podéis hacerlas mejor. Por favor, si, vamos a ver, imagínate que tú ves a una persona por la calle y ves a un tío, pues yo qué sé, va vestido con harapos. Un tío que va a dar opiento por la calle. Tú vas a ir y le vas a decir, es un harapiento, un asqueroso, ah, vístete bien, qué asco, llevas los gallumbos en la cabeza. ¿Vas a ir a hacer eso? Yo no lo haría. Por respeto. Dices, mira, pues oye, será por lo que sea, a lo mejor le ataca un tigre o yo qué sé. Da igual, pero por respeto. A lo mejor está mal de la cabeza o a lo mejor no puede comprarse ropa mejor. Claro, por un mínimo de respeto, o sea, por un respeto te callas. ¿Por qué? Porque si vas a decirle eso, primero vas a quedar como un energúmeno. Vas a quedar tú peor que el que va a poner a harapos. Pero es que encima te juegas a que esa persona no se lo tome bien y te meta un par de hostias. O algo peor. ¿De acuerdo? Y más si es una persona que está tocada de aquí. Tú vas a ir asqueroso a la piento, no sé qué, y el tío está loco, pues te saca una navaja y te la lía. ¿Vale? Pues el mismo sentido común que os llevaría a no hacer esas cosas, si veis algo de eso, es el que tenéis que aplicar a la hora de opinar sobre... Pero eso vale para todo, no solo para los juegos. A la hora de opinar sobre las cosas y hacerlo con un mínimo de respeto. Entonces, ¿tú has jugado el juego tal? ¿No te ha parecido bueno? ¿No te ha gustado? No, pues mira, yo lo siento, pero no me ha gustado. A mí me ha pasado muchísimas veces. Me ha venido una persona, incluso con juegos que yo amo, de verdad os lo digo. O sea, que me encanta. Ha venido una persona y me ha dicho, mira, vale, si a ti te gusta, pues vale. Pero es un juego que a mí no me ha gustado nada. Yo me lo he jugado, le he puesto empeño, le he puesto ganas y... No me gusta. A mí me ha gustado que haya quien le gusta, pero a mí no. No me gusta esto, no me gusta esto otro y no me gusta esto otro. Y si está bien explicado. Y con respeto digo, mira, perfecto. Ahora, yo te comprendo perfectamente, no tienes por qué darme más explicaciones. Quedas como un señor. Quedas como un señor. Ahora tú llegas y dices, Pero cómo te puede gustar eso, si es una puta mierda, si es lo peor, es infeccioso, ha arruinado la esencia, y él no sé qué, y él no sé cuántos. Lo que quedas es como un energúmeno. Y esa persona... Y es que incluso aunque tengas razón en lo que estás diciendo, la manera en la que tienes de decirlo, te hace perder todo tipo de respeto, todo tipo de razón. Sí, que ahora estarán algunos diciendo, bueno, lo que has hecho tú con el Resident City, no, bueno, ya lo hemos explicado mil veces allí. Y a mí lo que me ha sacado de quicio en todo esto ha sido las cosas que decía la gente. Por eso separamos, bien claro, cuando hablamos del juego, separamos muy claro lo que era todo lo que estaba pasando en torno al juego, y lo que era el juego en sí. Ya veis que al hablar del juego, se hizo con respeto y con cuidado, y además objetivamente. O sea, yo hay cosas que no me gustaron, pero dije, oye, pues estas cosas yo entiendo que habrá gente que les guste, y tal, y cosas que a lo mejor a esas personas no les van a gustar, pero a mí sí, bueno, pues se hace con un mínimo de objetividad y con cuidado. Y no tenía por qué, porque era un vídeo de opinión, ¿eh? Pero se hizo. Que muchos se han metido allá a comentar el vídeo, y a decir, tú estás haciendo hasta que yo lo demás allá, y dices, pero si es que no te has visto el vídeo. ¿Verdad? Sí. Ha pasado mucha gente. Y dices, es que están diciendo cosas que no salen en el vídeo. O sea, has preasumido que yo iba a hacer esto sobre el juego, y ya has comentado. Que también se hace mucho eso. También. Bueno, yo he traído aquí algunos ejemplos de cosas, para que se entiendan. Ya veis que estamos en, digamos, en nuestro segundo marco, ¿no? No es donde estamos normalmente con los juegos. En el marco donde cabemos los juegos. Donde cabemos los juegos. Porque la habitación, donde están los juegos, está llena de juegos, y ahí no cabe ni el gato. Literalmente. Lo mismo en un futuro, conseguimos acondicionarla para acabar y seguir grabando. Sí. Pero ahora mismo no se puede. Ahora mismo es complicado. Bueno, yo tengo este juego aquí. ¿Vale? Veis, es un juego de Mega Drive. El Art of Life. Esa portada tan particular. Con esa portada tan especial. Bueno, ¿qué pasa con este juego? Aunque hay cosas peores, como el Crazy Bus y cosas así que son... Pero eso no es oficial. Espérate, a eso voy. Que esas cosas son bootlegs y demás. De los juegos que salieron a su día oficialmente para Mega Drive, oficialmente, probablemente este sea, si no, el peor de los peores. O sea, se lo podrían meter tranquilamente en un top 5 de los peores juegos de Mega Drive. De verdad. O sea, os lo puedo decir objetivamente. Es un juego de dibujo, una especie de Mario Paint, pero con opciones muy, muy limitadas, sin compatibilidad con ratón. Imaginaos dibujar con un lápiz en plan Paint, pero con el pad. No tiene memoria para guardar dibujos. El sistema de color que utiliza está muy limitado. O sea, no aprovecha de nada la capacidad de la consola. O sea, está hecho en base ahí como si lo hubiera hecho el sobrino del dueño de Sega América en aquellos tiempos. Pues, una cosa así. ¿Vale? O sea, está muy limitado y muy recortado. Y como juego dentro de lo que es un juego de este tipo, o de dibujo tipo Mario Paint, deja bastante que desear. Pues ya digo que simplemente por no tener opciones de guardado, de poder dibujar como es de vídeo, pues... ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces, ¿por qué he traído yo a este juego? ¿Es objetivamente malo? Sí, claro que sí. ¿Es uno de los peores juegos de Mega Drive? Pues claro. Pero yo siempre lo pongo ejemplo por una cosa muy sencilla. Porque yo con este juego me paso montones de horas. Montones de horas. Pero haciendo tonterías, dibujando, chorradas, hay como una especie de GIFs que haces, los puedes alterar tú. Esto te lo coges con dos o tres amigos, lo ponéis allí, empezáis a dibujar tonterías y a hacer chorradas en el juego. Y partís el pecho de risa. A mí me ha pasado, o sea, y yo a este juego le he echado muchas horas por eso. Y dices, es que no da para más. No da para más, es un juego malo. Pero le tengo cariño, porque yo lo jugaba en la época, lo conseguí muy barato. Nadie lo quería ya entonces. De hecho me costó mil pesetas, que serían hoy seis euros. En la época un juego de Mega Drive. Y nos hemos reído muchísimo con este juego aquí. Yo lo hemos pasado bien y le tengo cariño por eso. Pero yo sé que objetivamente este juego es... de lo peor. ¿Vale? Y tú aquí tienes mucho que aportar. Pero es que me pongo a pensar y ahora mismo no caigo en juegos malos. Porque yo tengo un problema con los juegos malos y es que me gustan. A ver, no quiere decir que todos los juegos que le gustan sean malos. Pero a ella cuando un juego es muy malo, estamos hablando de un Superman 64 o una cosa así, a ella le gusta. Porque le hace gracia. Entonces se pone a jugarlo. Yo le veo los palados positivos. Eso no es lo mismo que pasa a mí con este, pero es algo parecido. ¿Vale? O sea... Yo que tengo una escala muy particular de si un juego es malo o no. Yo al principio a todos los juegos, todos, ya les doy un cierto valor. Porque el hecho de hacer un juego es algo muy complicado que nunca se tiene en cuenta el esfuerzo que las personas que han estado trabajando en él han hecho. Entonces, simplemente por respeto al esfuerzo de esas personas, a mí no me gusta decir que un juego es malo. Y sobre todo no me gusta cargarme en un juego solo la vida. O puedes decir que es malo, pero no ponerte a decir que es una puta mierda, que es lo peor, que es infeccioso. Exactamente. O sea, hasta en los juegos más malos de la historia, hasta en el Big Rigs, le puedo ver cosas positivas. Mira, ahora que dices eso. ¿El peor juego de la historia? Bueno, yo creo que si preguntáramos hoy en día, hoy en día, remarco mucho eso de hoy en día, lo pongo en negrita y en mayúsculas. Si hoy en día le preguntásemos a 20 personas cuál es el peor juego de la historia, probablemente las 20, o por lo menos buena parte de ellas, te dirían que es el ET de Atari 2600. ¿No es realmente? A ver, hay que entender mucho cómo son las cosas. El ET de Atari 2600 no es muy diferente de otros juegos similares que se hicieron en la época, porque era un tipo de aventura muy especialista. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Atari 2600. Que normalmente los juegos eran cosas muy básicas, muy sencillas, un Pac-Man, un Space Invaders, una cosa así. Entonces, intentar hacer un juego con una trama, con una evolución, en el que fuéramos haciendo cosas, no era sencillo. Y estos juegos no eran nada fáciles de jugar. ¿Vale? No eran fáciles de jugar. Hay otros juegos en esta consola, como el Indiana Jones, por ejemplo, que es que son muy parecidos, es muy por el estilo. Entonces, no es que realmente sea un juego malo, lo que pasa es que si tú hoy en día, o de un tiempo a esta parte, de repente coges, te pones un emulador de 2600, pones el juego, ¡qué malo! ¡Mira qué cuadradote! ¡Qué feo! Pero es que era lo que había en aquel entonces. Y ese juego te vendrá y te dirá, no, claro, es que fue el fracaso de Atari, no sé qué, no sé cuántos. A ver, el problema con ese juego, motivo por el que la gente lo devolvía en América, por cierto, todo este pifos tío pasó en América, y supuso la quiebra en gran medida, no fue el único motivo, pero fue uno de los motivos de la quiebra Atari. fue que era un juego diseñado para un público muy distinto del público al que iba dirigido. ¿Vale? E.T. era una película fundamentalmente para niños. Entonces, un niño pequeño, tú le pones ese juego y no avanza, no puede avanzar en el juego, es demasiado complicado para él. Entonces, es un tipo de juego demasiado complejo, pensado en un, digamos un género, un tipo, pensado para personas más duchas en esto. Es como si hacen un juego de los teletubbies que sea una aventura gráfica. Que sea como el Dark Souls. Bueno, una aventura gráfica no, como un Dark Souls. Te cogen un Dark Souls de los teletubbies. Entonces, claro, te ponen a un niño nada más salir, muerto, muerto, pues el niño va a decir ¿qué mierda es esto? No se puede jugar. Y lo van a devolver. Pero claro, es que no es el público al que va dirigido. Entonces, el Tera de 2600 realmente no es un mal juego. Tiene esa vitola y esa leyenda, sobre todo en los últimos años de que es el prejuego de la historia, pero realmente no lo es. Lo que pasa es que se ha sacado muchísimo de su contexto, de su época y en su día se erró muchísimo el marketing. Sí, y también el juego se hizo demasiado rápido. No estaba todo lo pulido que tenía que estar. A ver, un juego bueno. Como tantos otros, pero cuidado que es que eso le pasó a montones de otros juegos. Es así, entonces, realmente, bueno, lo que pasa es que te tienes que ir a alguien que jugara ese tipo de juegos en la época para preguntarle realmente si el ETA de 2600 era tan malo. Y eso es un grupo de gente muy reducido. ¿Vale? O sea, pensemos quién jugaba en aquel entonces que todavía esté por aquí más o menos y que jugara específicamente a ese tipo de juegos que además era algo tan de nicho. Entonces, encuentras tú a alguien. Pero vamos, hay casos. Yo, por ejemplo, recomiendo un documental que hay, creo que está, no sé si lo quitaron ya en Netflix, que es sobre el ETA de 2600. ¿El de Game Over? Game Over se llama eso. Creo que sí que sigue. Mira, el documental es un poco tal, un poco, yo diría que incluso está un poco manipulado porque eso de que al final encuentre los cartuchos en el desierto a mí no me convence. A mí esa historia siempre me ha parecido un poco más leyenda que otra cosa. Se nota que el final es un poco como cogido por los pelos, pero lo que sí hace el documental es contarte cómo se hizo el juego y sobre todo sale el creador del juego hablando de él. Y realmente te dejan claro esto. O sea, no es que el juego realmente sea malo. Es un mensaje que te deja de pasar al documental. Porque la base es todo este rollo de que lo encuentran en el desierto y tal que yo no me lo creo. Pero bueno, la base principal, al oír hablar al creativo, al creador del juego allí, y a otras personas que lo vivieron en la época realmente dices es que era como otros juegos de la época. Otros juegos de ese tipo. Y aquí lo que se arrojó el marketing. El Superman 64. Bueno, el Superman 64 es un juego que evidentemente se hizo en dos días y que salió sin tener que haber salido a la venta. ¿Vale? Que pasó como a Sonic 2006 pero peor todavía. No estoy segura. No estoy segura. Pero hay una versión de Playstation del mismo juego que sí está terminado. No lo sé. No estoy segura. Pero vamos... No sé si llegó a salir o se canceló pero está por ahí la beta y está mucho más finalizado. Eso fue un error de la propia compañía. Evidentemente, si tú vas a los programadores de Superman 64 yo creo que ni uno solo de ellos querría haber salido que el juego hubiera salido así. Entonces, un juego tiene un proceso de desarrollo. si un juego necesita un año de desarrollo y al mes de empezar a hacerlo vienen los jefes y te dicen no, va a salir ya a la venta. Oiga, pero si es que no llevo nada del... No, se sale así. Toma. ¿Qué va a pasar? Lo que le pasó en una medida distinta a Sonic 2006. Ese juego es una beta. No se terminó. Entonces, tiene problemas y fallos que no debería haber tenido el juego. De hecho, hay versiones... Por lo menos la demo que se conoce, ¿no? La demo está más pulida que el juego final. Yo ese juego estoy seguro de que tuvieron algún problema con la última versión del juego cuando ya estaban a punto de mandarlo a fase gold. O sea, gold es que ya lo tienen para empezar a grabar los discos y distribuirlo. Algún bug que no les dio tiempo de corregir y lo que hicieron fue tirar de la versión... Algún bug gordo, obviamente. Algún bug gordo que se colgaba el juego. No había manera de jugarlo. Entonces, lo que hicieron fue tirar de la versión anterior, estable, más reciente que tenían. Entonces, si el juego debería haber salido en su versión 3.2, pues al final lo que salió de las tiendas a lo mejor era la 2.9. O la 2.7. O la que sea. Y así pasa lo que pasa. A lo mejor por ahí perdido las oficinas de Sega y una versión más pulida con un bugarro de la hostia. Pero bueno. Pero uno. no 200 pequeños. Bueno, pues ya digo, aquí tengo el Arda Life como un ejemplo de que un juego malo no tiene por qué no divertirte. Puedes sacarle un provecho a un juego malo. Tú lo sabes bien. Sí. Y yo sé que objetivamente es de lo peor pero le tengo cariño. Como lo jugo a ver su día y tal. Eso pasa también por ejemplo con este juego. Lo he traído aquí. Y aquí hablamos ya de lo que es el factor nostalgia. Que también influye mucho en estas cosas. Tanto para bien como para mal. Bueno. Aquí tengo el juego de los picapiedras de Master System. El Flintstone. La verdad es que cualquiera que se ponga a este juego incluso los habituales de Master System saben que no es muy allá. Son cuatro fases. Cada fase es una cosa distinta. Es llamativo. No es sin duda de lo mejor de Master System. Es decir si a mí me vienen personas a preguntar qué juego recomendaría de Master yo no recomendaría este. Pero también es un juego con el que me lo pasé muy bien en su día y también tengo cariño. Pasa como con el Artalive. Y yo a este juego llegué a jugar y a pasármelo y me entretenía con él. ¿Vale? Pero es un juego que yo no recomendaría. A lo mejor si tuviera que apuntarlo del 1 al 10 a lo mejor le daba un 3 o un 4 pero yo lo jugué de pequeño en su día y me lo pasaba porque eso es una cosa que pasa y mucho. Cuando somos pequeños somos niños digamos que tenemos una mayor aceptación para las cosas. Porque estamos en periodo de aprendizaje. Una mente más abierta para aprender las cosas y para aceptar las cosas. ¿Vale? Entonces tú a un niño a lo mejor le das un juego que es malísimo y ese niño es la persona más feliz del mundo y le mete al juego mil horas y lo juega y a todos os ha pasado. No os lo neguéis. Todos habéis jugado algún juego malo en algún momento o lo que sea y sabéis que es malo pero le habéis metido muchas horas porque le dais pequeño. Así no se tiene el mismo criterio. ¿Vale? Pero a medida que uno se va haciendo mayor pues ya va logrando más cosas. Y va, sobre todo cuando se tiene comprar uno mismo los juegos ya tiene en cuenta otros factores porque si eres pequeño y te lo han regalado por tu comunión o tu cumpleaños pues ya está. Y no tienes otras cosas que esas otras. Cuando serías pequeño no puedes tener muchos juegos. Depende de los que te compren de los que te regalen y tal. Bueno, hoy en día ya hubiéramos querido en mi época tener lo que tenemos de emuladores y cosas de estas para jugar con juegos de todas las generaciones pero juegos de ahora pues puedes jugar con unos pocos. ¿Vale? A no ser que sea un pirata épico o el hijo de algún magnate. Pero bueno. ¿Qué es eso? De pequeño entonces tenías menos juegos nos tenías que exprimir más y jugabas más y tenías una afectación mayor. Entonces nos trabajaban más fácilmente las cosas de pequeño. ¿Vale? Y lo que no se puede hacer es lo que se hace muchas veces. ¿No? Yo he jugado un juego de pequeño 20 o 30 años después salí a hablarse de este juego por lo que sea no lo he vuelto a tocar desde entonces ¡Ay! El juego aquel era lo puto mejor lo mejor de la historia de no sé qué de no sé cuántos y tal. A lo mejor no lo era. ¿Eh? A lo mejor no lo era. O ves a alguien a hablar mal de lo que sea hasta el juego pero acá dices es el mejor de no sé qué. A lo mejor tampoco está tan equivocado ¿Eh? Lo que pasa es que muchas veces la memoria Mira, yo me he presionado de tener buena memoria relativamente buena tú más bien Yo, bueno, depende a veces A veces para algunas cosas sí Yo tengo mala memoria a corto plazo pero a medio y largo sí tengo buena memoria Bueno, pues eso la memoria juega muchas malas pasadas Yo lo intento evitar rejugando periódicamente aunque sea una partidilla de 5 minutos Es decir, coger un juego y decir, bueno, pues jugar un poquito rejugarlo de vez en cuando para mantenerlos frescos Porque no te va a dar tiempo de rejugar a todos los juegos que juegan tu vida periódicamente para mantenerlos frescos Pero bueno, por lo menos un ratito de vez en cuando una partida y tal pues bueno Pero si no has podido hacerlo antes de hablar de ese juego asegúrate de que es realmente como tú recordabas Porque luego pasa lo que pasa Que decimos que lo mejor del Resident Evil 2 era Nemesis O que nos gustaba mucho cuando en Sonic 1 te seguía Tales No, bueno Eso como el análisis aquel de Bueno, no sé si llevas un análisis o un vídeo comentando Solid Mania Que hablaban de Green Hill y decían que Green Hill era la primera fase de Sonic 2 Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿vale? La memoria tiene sus límites y muchas veces nos hace creer que las cosas son como no son sobre todo después de décadas O sea, entonces antes de hablar algo asegúrate de jugarlo porque también hay gente que te dice No, es que no he vuelto a jugar este juego porque me va a arruinar el recuerdo Es que este juego ha envejecido muy mal Yo lo recordaba mejor Me lo he puesto ahora y pues eso pasa mucho Yo lo he visto con gente que con juegos importantes Juegos grandes que te han considerado los mejores de la historia llegar y ponerse a rejugarlo muchos años después y decir Pues mira que me gustaba este juego en su día pero yo lo recordaba mucho mejor ahora mismo ya no sé Hombre, también hay que tener en cuenta el factor época Me explico Y la evolución Exactamente A lo mejor un X juego en su momento fue muy impactante porque fue el primero en implementar X cosas Pero esa cosa hoy en día ya está más que superada Exactamente Y en aquel momento solo porque tenía eso pues ya era la puta hostia y a lo mejor los juegos hoy en día y ya pues te da igual porque eso ya está más que superado ya lo tienen todos los juegos o lo mismo hasta ha dejado de usarse porque ha salido algo mejor Así que ya no destaca por nada Exactamente Y ya que hablas de eso yo tengo por aquí otro ejemplo más de otra cosa A lo mejor alguno me pega pero no voy a decir nada mal A ver si soy capaz de sacarlo porque quiero que se vea bien Este sí está más complicado para sacar Bueno aquí está Ahí está El primer Shenmue También podríamos meter en la ecuación el 2 pero bueno me he traído el 1 solo porque el 2 lo dejaba Yo compré Shenmue en su día nuevo además que es como había que apoyarse Shenmue yo lo he dicho muchísimas veces compré tanto el 1 como el 2 nuevos nada más salir en tienda ¿Vale? Haberlo comprado años después en Ebay no es apoyarse Shenmue porque el dinero no va a ser no haberlo jugado nunca y pedir que lo siga sacando no es apoyar Shenmue ¿Vale? En su día si todo el mundo hubiera comprado Shenmue nuevo cuando salió el Shenmue 3 haría ya muchos años que lo habrían jugado pero bueno esas cosas aparte cuando salió y estoy hablando cuando salió Shenmue era un juego que no no enganchaba a todo el mundo porque es un tipo de juego muy particular le pasaba algo parecido a lo del ET era un juego muy de nicho ¿Vale? era un juego muy duro con un sistema muy pesado muy pastoso tenías que ponerle ganas para jugarlo no era un arcade vosotros sabéis que en Dreamcast por ejemplo había muchos arcades de SEGA que porteaban que era tú sabéis cómo es un arcade de SEGA o sea tú te pones a jugar y es diversión al instante este juego no este juego era lento tenía un control duro de los de la época y tenías que hacerte con él y yo lo estoy diciendo que me encanta este juego ¿Vale? a mí este juego me encantó en su día pero ya en su momento igual que por ejemplo con los Resident yo ya mismo entendí en su día que el control ese no era para todo el mundo con este juego digo lo mismo entonces ya en su momento con Shenmue yo me di cuenta había mucha gente que venía y decía me he copiado de Shenmue pocos lo compramos pero bueno venía y me copia los cuatro discos de Shenmue y no he pasado del primer disco porque es que no me hago con el juego se controla muy raro anda muy raro no sé qué tengo que hacer te ponen a la vuelta por la casa no sé qué pasa no sé qué tengo dónde tengo que ir y yo me pierdo y no sé qué está pasando entonces ya en su momento Shenmue era un juego muy especialito es un juegazo con una historia tremenda a nivel técnico es impresionante todo eso eso es indiscutible pero ya en su día no era un juego para todo el mundo entonces yo lo he dicho muchos años lo llevo diciendo muchos años cuando la gente pedía el Shenmue 3 y pedía reediciones de estos y ahora por cierto hay rumor otra vez hay rumor otra vez otra vez de que los van a repitar y yo creo que esta vez sí hombre si no lo hace Sega es muy tonta yo creo que esta vez sí ahora si no lo hace Sega es muy tonta yo creo que esta vez sí esta vez sí los reediten pero bueno como antes alán 3 pero bueno yo ya siempre lo he dicho cuando salga el día que reediten este juego va a haber muchas decepciones porque hay muchísima gente que yo me atrevería a decir el 90% de la gente que está con ganas de jugar a Shenmue no ha jugado a Shenmue aunque puede coger aunque no tenga Dreamcast puede coger un emulador y probarlo eso se ha podido hacer la Dreamcast lleva más que emulador hace ya tiempo ¿no? sí que sobra hasta en móviles se puede al Shenmue hoy en día ha podido jugar todo el mundo pero bueno algunos siguen pidiendo la reedición vale hay mucha gente que habla y pide Shenmue sin haberlo jugado y si ya en su día era un juego muy especialito que no todo el mundo gustaba ¿qué va a pasar hoy en día? ¿qué va a pasar con el 3? mucho bombo se le está dando y luego la gente cuando se ponga a jugarlo si ya en su día no era para todo el mundo imaginaos ahora con todo lo que ha llovido ¿qué va a pasar otro No Man's Sky? ¿qué le pasó a ese juego? la gente entendió que era de una forma como no era tú sabes bien cómo era porque estabas deseando que saliera y demás a ti te gustó por eso y a mí me gusta ese tipo de juegos ese tipo de juegos era un tipo de juego como el Starfly un tipo de juego que llevaba más de dos décadas sin volverse a hacer un juego así un juego de explorar y muy sencillo y demás bueno sencillo y a la vez inmensamente complejo la gente se pensó que eso era un shooter que tendría su trama que no sé qué decepciones en masa ¿por qué? porque la gente entendió que el juego era de una forma como no era no porque el juego fuera mal pues es que a este juego le puede pasar exactamente lo mismo ¿y entonces qué? ¿eh? cuando salgas en MUT3 revient 3 de 10 qué decepción es que no es como los originales cuando salgan los originales reeditados ¡puf! qué mal han envejecido vaya pues esto era Shenmue y no sería justo con el juego porque ya digo que el juego es un juegazo pero hay que entender las circunstancias de cómo salió de cómo se hizo de su momento de su época y que ya entonces no era un juego para todo el mundo que de hecho mucha gente se piensa que Shenmue era un GTA pero en tan serio o como los Yakuza los Yakuza son parecidos a Shenmue en algunas cosas pero no son iguales no es así Shenmue es otra cosa es una cosa una cosa muy rarita muy rara muy especial y mira igual que el ET de Atari pues le costó a Atari muy caro Atari 2600 Shenmue le costó muy caro a Sega porque invirtieron un dineral lo hicieron como una especie de regalo a Yusuzuki después de todo lo que había en otros años eso es una cosa que me fastidia mucho el señor Yusuzuki ha hecho por esta industria más que otros tantos desarrolladores que tienen mucho nombre y luego realmente pues bueno o sea lo de Yusuzuki da para un vídeo entero él solo deberíamos hacerlo deberíamos hacerlo porque es que no os hacéis idea de las cosas que hizo ese hombre por esta industria pasa que como es de Sega y hay mucho trabajaba en Sega si hubiera trabajado en Nintendo en otra compañía no habría pasado nada como hay mucho odio a Sega siempre por las tonterías del famoyismo y cosas de esas pues no importa y es el tipo que hizo Shenmue y el padre de Shenmue y no hizo nada más que Shenmue cuando Shenmue fue lo último que hizo y probablemente yo me atrevería a decir que ni siquiera lo más destacable pero ni de lejos yo creo que Yusuzuki hizo cosas más notables por la industria y en cuanto a juegos y Shenmue fue una especie de capricho personal que él quiso tomarse al final de su carrera que se dio Sega por todo lo que le debía y que a Sega le costó muy caro y que a la postre fue la quiebra de todo y fue lo que realmente acabó con Dreamcast a lo mejor si lo que se gastaron en hacer Shenmue que fue una animalada lo hubieran gastado en hacer arcades de la época tipo Virtua Tenis y cosas así a lo mejor un par de añitos más de Dreamcast habría durado otro gallo habría contado pero bueno luego las cosas como pasan a ver ya que hablas de esto creo que también es interesante hablar de los juegos que nada más bueno los juegos que hay que hablar de ellos de X maneras porque hay que hablar de ellos ¿como el Zelda nuevo? bueno el Zelda nuevo yo no lo he jugado todavía pero tiene una pinta alucinante sí pero tú querías hablar algo del Zelda nuevo ¿no? bueno sí tiene una pinta alucinante pero lo que me resulta curioso es que prácticamente todos los análisis le dan un 10 que oye a lo mejor es un juegazo realmente merece tener ese 10 no lo niego es siendo el Breath of the Wild sí el Breath of the Wild a mí es un juego que me llama mucho tengo muchas ganas de jugarlo y es un Zelda que más me está llamando desde prácticamente desde Ocarina of Time creo que va a ser un juegazo pero tengo mis serias dudas de que sea de 10 y para 10 a todo el mundo explica por qué para empezar porque hombre fue un juego grande un juego interesante pero realmente no tiene ninguna novedad respecto al género las cosas que hace Zelda Breath of the Wild que está muy bien el crafting ese mundo abierto ese mundo abierto enorme el tener que gestionar el inventario el tener que comer y tal mola un montón pero ese tipo de cosas ya las teníamos por ejemplo en Skyrim cosas así o en Minecraft en otro en otro baremo pero el motivo por el que tú desconfianza realmente es porque estás viendo a gente bueno sí también es verdad que ahora que ya ha salido el juego hoy estamos grabando esto el mismo día 3 de marzo que luego se subirá más tarde pero lo estamos grabando el mismo día 3 de marzo que ya lo tiene la gente ya lo están probando hay bastante gente que se está quejando de problemas de frame rate en el juego y de otras cosas y de pequeños problemas y de bugs y de cosas raras incluso ha salido por ahí un vídeo de un speedrun de un tío que solo ha pasado en una hora y algo que oye para mí eso no es algo malo porque los speedruns están para eso ellos le sacan todo el jugo que se le puede sacar al juego atraviesan paredes y tal y se los pasan en una mierda de tiempo eso no hace que el juego sea malo si es lo que ya dijimos con Resident 7 ahí está eso no hace que el juego sea malo para nada imagina un juego de mundo abierto donde la meta será X no lo sé porque no lo he jugado y puedes perderte en el mundo enorme explorando pero también puedes ir directamente y el tiempo puede llegar hasta ese punto punto básicamente pero bueno viendo este tipo de cosas yo tengo mi seria duda de que existan los juegos de 10 en general no lo digo por cero pero antes de nada que quede claro que no estamos hablando mal del Zelda de Will sino que ella está diciendo que tiene muchas ganas de comprarlo y que hay todos los análisis le ponen por las nubes pero ya está viendo gente quejarse y eso genera desconfianza yo creo que eso le pasaría a cualquiera que esté viendo si gastase su dinero en el juego va a ser un juego bueno sin duda va a ser un juego muy bueno sin duda es un juego de 10 y la mayor obra maestra que se ha hecho nunca habrá que verlo habrá que verlo y permíteme que lo dude no por nada sino porque ya lo he dicho no veo que aporte nada realmente importante ni a la industria ni al género algo que yo considero muy importante a la hora de otorgar un 10 a un juego ya de por si quiero que ningún juego es perfecto siempre hay margen de mejora nosotros incluso a juegazos que nos encantan históricamente son muy resistentes a la hora de otorgar yo nunca le he dado un 10 a un juego en la vida porque es que no creo que exista el 10 en un juego creo que existe el 9,5 yo creo que sí puede existir porque para algo está el 10 pero siempre hay cosas que se le pueden achacar y hay que tener un mínimo de medida claro y viendo el juego en sí oye pues me resulta un poco sospechoso y un poco raro que de repente haga todo 10 bueno lo hemos visto con Resident 7 que lo comentábamos exactamente es porque es lo que hay que decir de él es a lo que me quiero referir es a lo que me quiero referir el juego será muy bueno no lo niego pero hay que decir que es el mejor juego de la historia ahora mismo exactamente igual que hace un par de semanas el Horizon Zero Dawn era el mejor juego de la historia y había que decir que era la puta hostia y hace tres o cuatro semanas más atrás había que decir que Resident 7 era el mejor juego de la historia y que era la hostia que ya lo explicamos y hace un poquito más para atrás otro y así cada semana cada dos semanas sale el mejor juego de la historia sí espérate que sí siempre es el es a lo que me refiero espérate que te explique lo del Resident 7 para que no haya visto el vídeo o tal pero bueno nosotros ya lo dijimos en su momento que el juego no es malo pero tampoco es un juegazo vale tiene problemas tiene fallos y es mejorable en algunos aspectos bastante entonces yo lo dije en su momento en el vídeo del Resident 7 que para mí el Resident 7 sería un juego de 6-7 en buen sentido lo que explicábamos antes de las notas 7 si tienes el VR el Playstation VR que luego cada uno haya con sus gustos eso no hay ningún problema lo que estábamos diciendo antes al margen de eso luego pues hay gente que le encanta le parece un juegazo eso no hay ningún problema hay gente que no le parezca una mierda eso no hay pero personalmente de cada uno pero no era un juego de 9 y 9 9 9 9 8 y medio 9 9 o sea es lo que pasa que parece que es como que hay que darle eso por eso muchos medios juegan con lo que decíamos antes están todos dándole 9 o 10 a tal juego pues le llego y le casco un 3 y así llamo la atención y ha traído visitas alguna vez han hecho lo que pasa que ya no les compensa ya no se suele hacer tanto porque no compensa pero hace unos años hacía bastante si ahora está el Metacritic que el Metacritic es lo que hay que pensar básicamente a mí me hace mucha gracia cuando bueno no voy a decir tú los concretos pero a lo mejor yo le he metido un tono de horas a un juego y a una persona que no la ha jugado no es una mierda mira yo le he metido bastantes horas y a ver al margen de que a mí me guste o no me guste una mierda no es no no es una mierda pero tú la has jugado no pero entonces ¿cómo sabes que es una mierda? vete a Metacritic mira lo que están diciendo en tal sitio mira lo que dice este youtuber pero bueno tú eres tonto o no tienes opinión propia o qué pasa aquí juega tú al juego lo pruebas y luego ya decides pero ¿qué es esto de hacer seco de lo que están diciendo otros? ¿tú qué sabes si eso realmente se lo han jugado? o si están haciéndolo por otros motivos eso realmente es o sea coger la opinión de otro y hacer la tuya es yo es una cosa que nunca he entendido y menos ir a una persona que te está diciendo que conoce bien el juego hoy la he metido muchas horas y querer meterle ahí a un cazador que es un mal juego ¿por qué? ¿qué consigues? que da como un chimpancé en celo pero bueno ¿ahora más que quieres decir tú del Zelda este? nada ¿no? pero vamos quiero dejar muy claro que no estoy en contra del juego ni estoy diciendo que sea más juego ni nada de eso lo que he visto de juego me parece maravilloso y me parece un juegazo pero de hecho está abajo te jipea con él sí muy jipea por él y me fastidia no poder jugarlo ahora mismo porque no puedo comprarme el de Wii U ni puedo comprarme la Switch así que me fastidia pero bueno bueno ya que estamos con Zelda aquí tengo yo el Locarine of Time ¿vale? lo comentábamos antes con el el ET de Atari 2600 que se considera el peor juego de la historia no tiene por qué serlo yo creo que no creo que lo sea yo creo que hay cosas peores hay cosas peores bastante o sea incluso podríamos hablar de bootlegs mira es que poner un 1 y un 0 juntos en un código ya es parte de un juego y eso sí que es lo peor de la historia porque no se puede ni jugar ¿vale? o sea pero vamos dentro de lo que podríamos hablar de un juego comercial que ha salido a la venta incluso dentro de eso sin contar bootlegs y demás yo creo que hay cosas peores que el ET de Atari 2600 pero aquí tenemos el Big Rigs por ejemplo el Big Rigs bueno Super Mario 64 pero Super Mario 64 que es una beta ya pero estamos hablando de los juegos en base al margen que sea una beta juegos que salieron a la venta comercialmente entonces aquí tenemos el caso contrario con el Ocarina es un juegazo sin duda y yo me acuerdo cuando salió en su época yo entonces todavía no tenía Nintendo 64 tenía las Actors no sé si ya tenía la Play bueno caso que ya me lo había visto de todo en aquel entonces cuando salió la 64 yo he contado muchas veces que iba por una tienda de aquí de barrio y siempre cuando salía algo lo tenía yo me veía las cosas en primer plano allí por aquello incluso aunque no las tuviera por eso estaba siempre pendiente de todo al margen de que yo tuviera la consola X o la consola Y estaba siempre atento de todo lo que pasaba y cuando cogía revistas me lo miraba todo no iba solo a los juegos de la consola que yo tenía sino que me lo miraba todo entonces yo me acuerdo cuando salió en la 64 que esto era lo más impresionante o sea mira que estaba el Mario 64 pero que eso fue un alarde técnico en la época espérate yo estoy hablando de la época yo viví el lanzamiento de este de primera mano y de verdad o sea allí nos pusieron la Nintendo 64 mira nos ponían juegos como el Turok bueno está bien mucha niebla está bien nos ponían el Mario 64 está guay el Mario 64 64 es la puta hostia yo que estoy hablando de lo que decíamos la gente que estábamos allí viéndolo y si si es la leche pero ya habíamos visto otros juegos por el estilo tener en cuenta también que este salió aquí y demás fue más o menos cuando estaba ya Tomb Raider lo que de verdad nos dejó a todos flipados fue esto fue el Zelda Ocarina of Time y porque esa inmensidad que tenía pues que el juego estaba vivo y sobre todo lo que llamaba la atención yo creo era lo que de montar a caballo y demás entonces que pasa con el Ocarina of Time es un juegazo sin duda probablemente sea el mejor juego de Nintendo 64 y y bueno ya sabía yo que iba a saltar aquí no bueno cuál es el mejor juego de Nintendo 64 con Kerva Furday sin duda sin duda a nivel técnico en innovación porque es un juego muy innovador y bueno también es que salió mucho más tarde vale en lo que significó en su momento desde luego el Ocarina of Time es mucho más importante en la historia de los videojuegos y sí podríamos decir que es mejor juego en ese sentido pero a nivel técnico no lo es el mejor y bueno pues digamos el juego más representativo de 64 sí el juego más representativo de 64 sin duda incluso en una consola que tiene Mario 64 nada menos bueno pues que es uno de los mejores juegos de la historia de eso no cabe ninguna duda pero tú te vas a 200 listas de los mejores juegos de la historia y siempre en el primer puesto Ocarina of Time Ocarina of Time Ocarina of Time Siempre yo no creo que ese sea su puesto de hecho así me pregunté realmente si esa lista fuera realmente objetiva probablemente el primer juego el que yo pondría en el primer puesto sorprendería a muchos porque yo lo más objetivo para poner ahí probablemente sería poner el Pong que fue el primer gran éxito en el tema de los videojuegos incluso si me apuras pondría cosas anteriores a Pong o sea el primer juego de la historia porque el Tennis for Two o el X0X0 una cosa así los primeros juegos de la historia el primer juego que se hizo el primer juego de la historia no es Pong que mucha gente se piensa que sí no es el primero que salió comercialmente y tuvo éxito vale pero vete al primer juego que se hizo y es el que probablemente pondría ahí porque si no se pone ese juego no existiría ninguno más no habría más igual que cuando te viene alguien y te dice cuál es la mejor consola de la historia para mí es la Magna Boss Odyssey porque si no no habría habido ninguna más es que antes de eso no había nada más y después de eso todo lo que vino después salió después de eso ahora me dices bueno eso sería a lo mejor el más importante de la historia pero hombre decidir a mí es que esas listas no me gustan yo lo he dicho muchas veces pero vamos a decir que es el mejor juego de la historia pues para gente habrá que sí lo crea y habrá gente que no lo crea y hay muchísima gente que no cree que Zelda Ocarina of Time sea el mejor juego de la historia y no porque aquí piensen que sea malo ni mucho menos pero hay otras cosas ¿vale? entonces siempre siempre en todas las listas porque cada lista la hace una persona distinta entonces me dice bueno pues es el tipo que ha puesto sus sus juegos de tal siempre ponen el primero en Ocarina of Time que luego lo mismo te vas a preguntar a la persona y no la ha jugado pero como es el que todo el mundo dice que es el mejor de la historia pasa por lo mismo que el T de Atari 2600 pero la inversa creo que se entiende ¿no? ahora vendrá alguno tú que dices el Ocarina of Time lo mejor que ha parido madre porque dice que es malo no sé qué el Ocarina of Time es lo mejor que ha parido madre pero no se puede decir que algo es el mejor juego de la historia cuando la historia no está cerrada no sabemos qué va a pasar en el futuro los mismos sí salen bueno y de hecho yo creo que ya han salido juegos que superan en mucho a hacer el Ocarina of Time mira aunque una persona si hubiera jugado todos los juegos de la historia que eso no lo ha hecho nadie o sea es así nadie se ha jugado todos los juegos de la historia es que incluso el catálogo de consolas grandes como Play 1 o Wii o cosas así te digo yo que no hay nadie que se vaya a jugar realmente todos los juegos hay un tipo ahora que se ha propuesto llegar a jugarse todos los juegos de NES estaba por ahí la noticia la vi el otro día veremos a ver si lo consigue creo que sí que la noticia era que ya lo había conseguido no, no que lo iba a intentar o no sé qué que se había propuesto hacerlo bueno eso de una consola de una consola ya es una proeza brutal ahora imaginaos todos los juegos de la historia de todas las consolas de todos los ordenadores arcades todo 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 lo que existe sería imposible bueno pues aunque una persona se hubiera jugado todos esos juegos te podría decir cuál es para él para él personalmente cuál es el mejor juego de la historia pero objetivamente yo no me metería en ese merengrenal de intentar decidirlo y yo objetivamente no creo que este sea el mejor juego de la historia es uno de los mejores sin duda pero yo no sabría decir cuál es el mejor de la historia y mira que esto es ya digo que tiene muy merecida su fama y todo lo que tú quieras yo creo que se entiende ¿no? espero que sí que luego nos vienen los comentarios en Antinitenderos y cosas así bueno de todo por supuesto yo siempre lo digo yo digo para mí cuál es para mí el mejor juego que yo juego que más me gusta es que siempre lo he dicho que es Sonic 3 and Naked de Mega Drive pero tengo clarísimo que ese es para mí y yo no se me ocurriría en la vida decir que ese es el mejor juego de la historia nunca jamás y es el juego que más me ha gustado de todos cuantos he jugado es tu juego favorito es distinto exactamente hay que distinguirlo es mi juego favorito pero yo en la vida se me ocurría decir que ese es el mejor juego de la historia creo que se entiende ¿no? sí, creo que sí bueno es como lo que estaba diciendo antes ahora es el Zelda Breath of the Wild la semana pasada era en Horizon Zero Dawn antes era Resident 7 todos son los mejores juegos de la historia en el momento en el que salen todos son gotis todos son gotis dentro de dos meses un año de algunos no se acordará nadie de otros sí pero ya no será el mejor juego de la historia será un buen juego y eso va bajando y va cambiando el hype nos hace muchas veces hablar de las cosas sin realmente ser objetivos sobre ello porque es verdad eso es algo humano cuando algo te emociona mucho te parece lo mejor siempre luego ya cuando ya se enfría pues pasa como en amor cuando tú te enamoras de una persona que la acabas de conocer te parece la mejor persona del universo y solo quieres estar con esa persona 24 horas al día 7 días a la semana todo el tiempo pero a lo mejor cuando ya lo vas conociendo más y pasas más tiempo pues ya a lo mejor no te parece tan estupendo ya le ves algunos fallos que lo sigues queriendo no te digo que no pero ya le ves algunos fallos y ya incluso alguna vez te apetece que este tío que he besado que se vaya déjame un ratito sola se van a estar pensando que lo dices por mí no, no lo digo por ti déjame un ratito sola pero bueno ¿qué peso pasa? pasa con todo pasa con los juegos pasa con las películas pasa con las personas pasa con los libros con los cómics con todo bueno la novedad siempre nos atrapa nos apasiona pero cuando se pasa la novedad pues pasamos a ver las cosas como realmente muchas veces quedas esa sensación de novedad ahí en el recuerdo y luego lo que uno recuerda años después que es lo que decíamos antes de la nostalgia más que el propio juego así pero bueno yo me he traído este como ejemplo aquí el Sonic Spinball porque con este juego pasa alguna cosa muy curiosa como pasa con muchos otros Sonic y con otros juegos de otras sagas ¿qué pasa con este juego? pues que hay juegos que por sí mismos como juegos son buenos a lo mejor no son juegazos pero son buenos lo que pasa que dentro del contexto de su serie o de lo que la gente habría que esperar de ellos son algo muy distinto ¿vale? entonces los habituales de esa serie tú por ejemplo le preguntas a lo mejor a 20 fans de Sonic qué piensan de este juego y a lo mejor 19 te dicen que es malísimo y que no le gusta o 18 pero te encuentras con dos que te dicen que es un juegazo y que les encanta y yo soy uno de ellos ¿a ti qué te parece el spinball? me encanta mira aquí coincidimos los dos nos parece un juegazo nos encanta pero ¿qué pasa con este juego? igual que pasa con otros tantos Sonic o juegos de otro tipo que te viene gente que no es fan de Sonic me ha pasado muchísimas veces y te dice que este juego le encanta incluso me ha venido gente diciendo que este era el único Sonic que le gustaba de Mega Red porque no le gustaba como eran los otros los había probado y no le gustaba pero es gente que le gusta los juegos de pinball y esto como juego de pinball es bastante bueno porque oye sobre todo de la época normalmente ese juego tiene cuatro fases normalmente los juegos de pinball de la época traían una mesa o dos y la función es que le da como juego de pinball como el poder controlar la bola o el que no solo sea una mesa y puntos sino que cada mesa es una aventura haya jefes vayas cogiendo anillos y cosas y emeraldas eso como juego de pinball es una maravilla y ya digo que hay gente que es habitual del juego de pinball que me ha venido hablando maravillas de este digo manda narices que esta persona que no le gusta los Sonic de ni siquiera los Sonic de Mega Red estoy hablando de Sonic 1 o Sonic 2 los principales no le gustan esos y a este le ha encantado o sea para que os deis una cuenta de cómo son las cosas que es eso que a veces sale en una saga principal en una saga famosa un spin-off muy diferente muy distinto en el aspecto jugable y resulta que le gusta a mucha gente y a los habituales de esa serie cosas que pasan bueno pues por eso he traído yo el ejemplo de pinball que ya digo que a nosotros nos encantan los dos entendemos que no es un Sonic normal y entendemos que a la gente que le gustan los Sonic normales pues no tenga por qué gustarle este vale a nosotros nos gustan los Sonic normales nos encantan pero entendemos aquí en Naya que no le pueda gustar porque es una cosa muy diferente pasa lo mismo por ejemplo con Sonic Lab incluso con Shadow de Headshot el Shadow de Headshot de Play 2 y Gamecube y Xbox y PC no PC no salió vale bueno pues es Xbox Gamecube y Play 2 el juego de Shadow el de la pistola bastantes años pues nos ha pasado lo mismo nos ha venido gente que no era fan de Sonic oye pues yo lo jugué y como juego de plataforma me gusta mucho y está muy bien y tal y no sé qué y otros Sonic que he jugado en la época no me gustaron para que os deis cuenta de cómo son las cosas y de que muchas veces se evalúa un juego se evalúa un juego conforme a si es de tal o cual saga y no en base a como ese como juego en sí por eso yo cuando hablé del Resident 7 que lo tengo aquí este es el que consta que es el del concurso para que no viera el vídeo del Resident 7 este es el que ganamos en el concurso que está precintado es decir pues si está precintado no la ha jugado no no este no a ver cuando me pongo a sacarme el platino y tal pero para pasarnos lo usamos uno que no se habían dejado todo eso está explicado en el vídeo del Resident 7 pero por si acaso alguien no lo vio que no es yo lo dije en ese momento en su momento cuando hablé de este juego dije este juego como spin-off habría funcionado muy bien y yo entiendo que haya gente que le guste y tal pero el problema es que esto lo sacaron con un número imaginaos que hubiera pasado si en su día Sonic Spinball se hubiera llamado Sonic The Hedgehog 3 imaginaos el impacto hombre ¿eh? ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado? o sea pues pues ahí había habido un problema severo ¿no? sí probablemente bueno pues o mejor mira el Naked Skyotic que ni siquiera va bueno pero que pasa que así se juega más el Taze Sky Patrol el Taze Sky Patrol que va con Taze lo hubieran llamado Sonic 3 pues imaginaos lo que hubiera pasado bueno pues es más o menos lo que ha pasado con este y a este juego por muchas de las críticas que le han llegado ha sido por el nombre más que por el juego sí ya lo explicamos en el en el vídeo pero vamos que es que pasa eso que básicamente va a ser el contexto dentro de lo que la saga y tal bueno ya que estoy hablando de No Resid y poníamos el 7 como ejemplo de de que a veces se tienen más en cuenta valores personales propios de cada persona para valorar un juego pues es curioso porque al Resident 6 le pasó exactamente lo contrario es decir yo estos dos juegos los pongo como ejemplo de los dos extremos de lo que estamos hablando ¿qué pasa con el Resident 7? ya lo explicamos en el vídeo ¿es un buen juego? sí pero con el rollo de que si vuelve al terror de que si no se quede de que retome cosas de los primeros que ya explicamos largo y tendido cómo lo hacía y si lo hacía o no lo hacía con el rollo ese se han puesto el juego por las nubes y veías análisis tras análisis tras análisis tras análisis que no te hablaba de gráficos no te hablaba de jugabilidad no te hablaba de duración no te hablaba del juego en sí simplemente te decía que era un juegazo porque le había devuelto la infancia simplemente por eso y porque le daba miedo no es que es un juegazo porque da miedo bueno pero que más tiene no es que da miedo lo que decíamos antes ¿eh? entonces ¿qué pasa? o sea es un juegazo solo por eso ahora si un juego da miedo o no ya se decide si es un juego bueno o malo o no si el próximo FIFA no da miedo es una mierda que vale que es un juego que se supone que es de desambientación y tal y es algún factor importante pero vamos no se puede valorar un juego solo por eso y menos en base a opinión a cosas personales en plan no es que a mi en mi infancia yo me lo pasaba muy bien me daba mucho susto los Resident y como este me vuelve a dar susto pues ya es el mejor que es justo lo que se hacía contra yo con este juego esto le pese a quien le pese y todavía no he encontrado a ninguna persona que me diga que es un mal juego que se haya molestado en jugárselo o da unas razones de peso exactamente este juego salió en 2012 y todavía a día de hoy no he encontrado a nadie que me sepa dar una sola razón de porque es un mal juego siempre se van a lo mismo que es al contrario con el 7 es que no da miedo es que es un Call of Duty es que no es como bueno encima eso que cualquiera que se lo haya jugado sabe que esto un shooter no es o sea los que lo habéis jugado lo sabéis bien pero bueno mira tiene más o menos acción que los anteriores pero en un shooter no hay puzzles y aquí los hay en un shooter no te quedas sin munición y tienes que ir con el agua al cuello y en este sí exactamente o sea es que hay cosas aquí que no están en un shooter esto no es un shooter ¿vale? lo hemos dicho mil veces los resident modernos no son shooters ningún resident es un shooter pero vamos que es lo que estamos diciendo porque este juego es lo puto peor incluso te viene gente y te dice que es el peor juego de la historia o el peor resident de la saga y tal simplemente porque a ellos no les da miedo y lo que es peor es que dices bueno eso por lo menos a lo mejor se lo han probado y han visto que no les ha dado miedo y tal vale pero mira por lo menos lo han probado pero es que la inmensa mayoría de la gente que la está lanzando mierda a este juego durante años es que no se molestan jugarlo y no es que lo deduzcas es que ellos mismos te lo dicen le dicen bueno es que es una mierda que no sé qué pero la ha jugado yo que voy a jugar a eso entonces ¿qué pasa aquí? ¿qué es esto? o sea aquí no importa que sea un juegazo es curioso porque muchas de estas mismas personas son las que han venido luego con el 7 diciendo no es que hay que entender que el 7 es algo distinto hay que entenderlo como algo distinto y que sea más abierto de mente y entender que bueno aunque se aleje mucho de lo que sean los residentes y tal es un buen juego y dicen mira yo eso lo entiendo pero ¿por qué con este dices todo lo contrario? porque este es una maravilla por esto por A, B y C y este es una mierda por A, B y C ¿se entiende no? se entiende bueno pues me he traído esto precisamente para poner ese ejemplo de los dos extremos de lo que pasa hoy en día cuando un juego se dice que es una maravilla o que es una mierda eso es algo que veo que pasa mucho no solo con los juegos actuales que obviamente pasa mucho sino también con los juegos retro una vez que pasa un cierto tiempo digamos que se le cuelga un estatus a X juego y es así punto y ya está mira y son los perfectos para los que voy a enseñar ahora sigue contando pues pasa con muchísimo como por ejemplo yo que sé en otra te le vas a decir que Super Mario World no es el mejor plataforma de Super Nintendo o que no es el mejor plataforma de la historia porque te comen te comen es así incluso aunque no digas que no sea la mejor plataforma de historia hay muchas personas que simplemente por decir que nos ha pasado precisamente en un comentario de uno de nuestros vídeos por hablar de que otro juego otra plataforma es muy bueno ya directamente te vienen diciendo si si tú eres muy fanboy de X juegos no ni siquiera que digas que es mejor no no nada es que te he dicho que este juego es muy bueno pero es que Super Mario World es el mejor de plataformas de la historia y eres un fanboy deseado de lo que sea tal automáticamente y ya vale vale yo en la propia Super Nintendo te puedo decir varios más hombres ahora mismo de juegos que me parecen mejor que Super Mario World pero bueno a mi me encanta Super Mario World es un juegazo lo tengo ahí a mi no me hace mucho chiste a ella le gusta menos pero yo lo tengo ahí a mi no me hace mucho chiste y yo también os puedo decir juegos de plataformas de Super Nintendo que creo que aprovechan más la consola que ojo Mario me encanta estábamos hablando pero hablo concretamente Super Mario World que conste que estábamos hablando a nivel técnico nivel técnico incluso a nivel jugable porque Yoshi's Island es mucho mejor a nivel jugable y a nivel técnico los Donkey Kong Country son mucho mejor a nivel jugable y a nivel técnico y dentro de la propia saga Mario el Donkey Kong el Super Mario Bros. 3 es bastante mejor que Super Mario World en mi opinión eso es su opinión en mi opinión a mi me gusta más vamos allá con esto que estaba explicando de los juegos que antes eran considerados así y que con el tiempo han sido considerados y me viene perfecto para dar pie a otra cosa Sonic 2 de Mega Drive aquí lo tengo ella le acabó cogiendo manía al juego a pesar de que le gusta le parece buen juego le acabó cogiendo manía al juego por esto que voy a explicar que yo te he dicho muchas veces que no deberías asociar los juegos con lo que diga la gente ¿vale? que porque la gente lo endió se lo deje de endosear pues bueno vamos a ver ¿qué pasa con Sonic 2? es un poco lo que me pasa también con Super Mario World bueno no me gusta que endioseen los juegos tú te vas a 20 personas que no sean habituales de Sonic no sean ni fans ni nada y le preguntas cuál es el mejor Sonic de la historia y las 20 personas te van a decir que el mejor Sonic de la historia es este o Sonic CD no si con Sonic CD hay mucha gente también que lo hace no, no tanto yo te digo yo que a las 20 te van a decir que es este y si no a las 20 son las 19 te van a decir el Sonic 2 y tú dices oye ¿y tú cómo lo sabes si tú no has jugado en Sonic en tu puñetera vida? y Sonic no te interesa y nunca te ha interesado no, porque es lo que dice todo el mundo y ese que es lo que dice todo el mundo es muchas veces lo que se hace lo que hacemos es muchas veces por aprobación social estás en el grupito de gente y estás pues no sé qué con las cuñadeces y las cosas así y sueltas el comentario genérico de turno esperando aprobación social que eso es una cosa que se hace mucho o sea la gente lo hace y dice bueno pues si yo ahora digo que este juego es lo puto peor como la gente todo el mundo entiende que es lo puto peor pues nos vamos a reír todos mucho jaja y vas a quedar como el más guay el más cuarco y el que más sabe de juegos lo que te puede pasar es que quedes como un zopenco y como un garbulo porque muchas veces pasa eso a mí me ha venido mucha gente y me ha dicho de golpe intentando hacerse el gracioso oye hacerme la gracieta o yo sé que este me va a dar la razón y me ha venido que no sé qué y tal y cuando les he dicho en base a qué qué coño te lleva a decir que ese juego es una mierda han hecho no es que el terror el no sé qué me entiendes ya no por dónde voy ¿no? ellos venían buscando su aprobación social y se han encontrado con otra cosa entonces yo os abierto esto para que no os pase porque os puede pasar muchas veces vais buscando pues llevarlo bien con la gente o lo que sea y tal y soltáis uno de estos comentarios en plan lo que sea y metéis el cuezo y quedáis mal que es lo que vamos a explicar luego también bueno ¿qué pasa con Sonic 2? que como todo el mundo dice que es el mejor juego de la historia pues o sea el mejor Sonic de la historia pues ya lo es ¿no? también dice mucho de Sonic 3 que sí pesad pero estoy hablando ahora de Sonic 2 ¿qué es lo que pasa? que cuando salió Sonic 2 yo he contado alguna vez pero lo repito para los que no lo vieron en vídeos anteriores cuando salió Sonic 2 le dieron bastantes palos bastante bastantes palos cogieron revistas de la época y por lo menos aquí le dieron bastantes palos que si hay que ver que el Tails este lo pesado que es aunque se puede desactivar las opciones y tal que si hay que ver que es muy tira para adelante muy de velocidad no es como el 1 que era más de plataformas ni mal habilidad que si tal y que si el Sonic se convierte en Goku y que si tal y que tal y lo que hace es ripear cosas de otras cosas famosas como la estrella de la muerte y cosas así le dieron pal pelo a este juego cuando salió y durante años yo he entendido que la gente creía que Sonic 2 de Mega Drive no digo malo pero que era el peor de los Sonic principales de Mega y yo era algo yo era algo que me fastidia porque a mí me parece un juegazo y me encanta no el mejor Sonic de la historia ni siquiera el mejor Sonic de los de Mega pero me parece un juegazo y me encanta y siempre me gusta entonces durante años yo me he pensado pensando que todo la gente pensaba así y bueno pues Sonic 2 no sé por qué a la gente no le gusta me parece un juegazo y bueno a lo mejor no será el mejor pero de repente pues a la gente pues ya no le gusta y a partir de cierto momento que ya empecé yo a entrar en internet y cosas así ah no pues es el mejor de la historia pues es el mejor de no sé qué es el mejor de no sé cuántos digo ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha cambiado? ahora de repente Sonic 2 es el mejor que existe lo que comentaba yo de Sonic CD es otro caso más de gente que ha hablado de un juego como ese Mu de un juego que no ha jugado durante muchos años se ha puesto Sonic CD como el mejor Sonic de la historia cuando o en competencia con este con el Sonic 2 y luego ibas a la gente le preguntaba si no habían jugado Sonic CD ah han visto la intro que flipante eso sí y he escuchado la música tal o lo que fuera y tal pero hasta que nos ha reeditado hace unos años no ha podido la gente jugar abiertamente a Sonic CD y ahora se han dado cuenta de cómo es y es decir que es un juegazo pero ya es como que ay ¿eh? y no te atrevas a decirlo vamos que a mí me ha llegado a pasar de me han preguntado ¿y cuál es tu Sonic favorito? digo yo el Sonic 2 de Master System ¿no es el Sonic CD? ¿no es el Sonic 2? no de Mega D no son mis Sonic favoritos no los considero los mejores Sonic ni siquiera favoritos no está diciendo el mejor Sonic de la historia pero es que si me dices no parece el mejor Sonic tampoco te lo digo es que ninguno de los dos me lo parece pero que es que es otra o sea te preguntan cuál es tu juego favorito de lo que sea lo dices ¿qué estás diciendo? vamos a ver me pregunta mi juego favorito ¿vas a saber tú mejor que yo cuáles son los juegos que a mí me gustan? o sea ¿a mí qué me ha pasado por ejemplo cuando he dado mis listas de los Resident favoritos? ¿no? por X o por Y dices hola pero ¿cómo puedes poner el 5 por delante del code Verónica? me gustan los dos pero si tú me has pedido que te los ordenen más sea lo que a mí me gusta sea lo que a mí me han gustado que no se vaya a llevar a ir a entendimiento de que ahora es que te gusta más de acción de no que sea no sé cuánto es un ejemplo y dices me estás preguntando mis gustos personales de que te lleva las manos a la cabeza está diciendo ¿cuál es mi favorito mío? pues como si mi Resident favorito es el guy en The Game Boy ¿tú quién eres para decirme a mí lo que me tiene a mí que gustar o lo que sea? pero si no ¿para qué me preguntas? ¿te entiendes? sí a todo esto quiero aclarar Super Mario World me parece muy buen juego que me parece que soy una hater lo que pasa es que a mí personalmente a mí dentro de lo que es la saga de Mario no me parece el mejor me parece igual que pasa con Sony 2 es el que hay que decir que es el mejor pero a mí no me parece que sea el mejor de ellos a mí personalmente me gusta menos que otros Marios y dentro de toda la gama de plataformas de Super Nintendo tampoco me parece que sea lo mejor en caso de opinión personal habrá otra gente a las que sí le guste más y sea su juego favorito de Super Nintendo y lo entiendo porque tiene muchas cosas buenas ese es otro ejemplo pero a mí personalmente gusto personal no ese es otro ejemplo pero que decíamos antes de que porque un juego sea bueno me parece buen juego pero no está en mi lista de favoritos la música sí la música sí me gusta pero eso es otro tema porque un juego sea bueno y tú mismo entiendas que sea bueno objetivamente no tiene por qué gustarte a ti personalmente a mí me preguntan que alguien que me parece Final Fantasy y digo ¿qué me parece a mí? a mí personalmente pues yo no lo he jugado Final Fantasy es una saga que no me ha llamado nunca pero objetivamente pues yo lo conozco lo he visto por ahí y me parece un buen juego me parece un buen juego y yo entiendo que haya gente que le guste y que le parezca a lo mejor no me parece el mejor de la historia pero entiendo que haya mucha gente que le guste y que le encante y comprendo que es un juegazo yo ahí no me voy a meter ni menos sin haberlo jugado pero a mí eso un poco no me gusta mira Final Fantasy pues no me llaman ¿por qué no te gustan los RPG en general? entonces no bueno no exactamente hay algunos que sí me gustan pero vamos que es tan fácil como no meterse a hablar de los que no se sabe porque yo podría llegar mira que fácil yo podría llegar y decir ¡ay sí tío! el Final Fantasy es el mejor de la saga lo que pasa que es que bueno luego la saga se empezó a venir a menos y cada vez ya fueron siendo peor y bueno ahora ya ya se les ha ido la pinza ya con el último ya pero ¿qué me está apuntando? pero ¡mierda chaval! yo me voy a jugar al 7 que es el mejor juego de la historia podría llegar y soltar eso ¿verdad? eso no haríamos convencente que es por así decirlo los comentarios genéricos prefabricados que pululan por la red sobre X tal juego lo que sea sobre este sobre aquel sobre todos ¿no? y soltando eso ya quedas como muy guay lo sabes todo y no sé qué y yo no he tocado Final Fantasy 7 en mi vida y si suelto eso pues quedo como el más guay entonces hay gente que se cree que soltando estas frases prefabricadas quedan bien y muchas veces no es así porque las está soltando delante de gente que conoce y lo que están pensando están diciendo pero por detrás están pensando vaya poser de mierda este que de dónde sale que se viene aquí a hacer el listo y quedáis mal ¿eh? o sea muchas veces buscando aprobación social por hacer el borrego en realidad conseguís todo lo contrario bueno me vuelvo a Sonic 2 este juego curiosamente le pasa ahora le pasa ahora algo que yo llamo el síndrome del 2 y para ello me he traído aquí un par de ejemplos con las tres sagas que sabéis que son mis sagas favoritas ya lo explico mil veces ¿no? ¿cuáles son? Sonic, Mortal Kombat y Resident Evil pero es aplicable a tontas otras sagas y de hecho vosotros mismos lo vais a cuando lo vayáis oyendo vais a decir pues también le pasa a tal que no le pasa a todas ¿vale? pero a lo mejor sí le pasa cogemos Sonic 2 Mortal Kombat 2 y Resident Evil 2 los tres ahí se ven bien ¿no? ¿cuál es el mejor Sonic de la historia? el Sonic 2 ¿cuál es el mejor Mortal Kombat de la historia? el Mortal Kombat 2 ¿cuál es el mejor Resident de la historia? el Resident Evil 2 y luego dentro de eso tenemos los grados que es que te dicen exactamente lo mismo de los tres juegos y de otros tantos dicen exactamente lo mismo cambiando simplemente el nombre de la saga no es que fue el punto fuerte de la saga es que a partir de ahí ya fueron cuesta abajo es que el 2 fue el último bueno esos todos estos comentarios que estoy diciendo son aplicables a cualquiera de estos tres y a otros tantos otros a otras tantas otras sagas no es que el 2 es el de mi infancia no sé qué luego ya empezaron a repetirse o yo era un quiero y no puedo tal ¿por qué pasa esto? también es algo que me ha llamado muchísimo la atención durante años y he dicho oye qué casualidad que siempre es el 2 te vas a dar en turismo el 2 te vas a dar Resident Evil el 2 te vas a dar lo que sea siempre el 2 en películas también pasa Terminator 2 Piedermann 2 por lo que sea por poner unos ejemplos ¿qué pasa con el síndrome del 2 este? pues mira pasa una cosa además os voy a contar lo que pasa con estos tres juegos en concreto lo voy a poner como ejemplo Sonic 2 cuando sale Sonic 1 se lleva muy buenas críticas se gana toda la prensa tal y por supuesto es un exitazo y mucha gente lo juega pero el verdadero boom o sea el juego que pilla la moda de Sonic es este porque Sonic 1 lo sacan un poco como a ver qué pasa la compañía no sabe si va a ser un tirón lo diseñaron para que fuera un éxito pero no saben si va a funcionar muchas veces se ha preparado algo para que sea un éxito y luego se ha comido una mierda entonces no saben si va a calar la prensa todavía no conoce el juego la gente no sabe de qué va entonces como que pilla a todo el mundo un poco de sopeto pero cuando llega Sonic 2 ya lo hace con todo lo que había hecho Sonic 1 por delante que si serie de televisión que si Chromebook que si merchandising de todo tipo ya con los medios esperando el juego gipeando a la gente durante meses la gente ya de por sí ya gipeada bueno pues es que como el 1 era así pues el 2 va a ser todavía mejor sale el juego y es el juego que todo el mundo juega lo pilla en su momento de moda esto es aplicable a los 3 es un punto álgido y luego qué es lo que pasa qué pasa la moda y quedan los restos la gente ya se pone a jugar a otras cosas al juego de moda que sea en el momento y solo quedan pues un cierto grupo de gente ya cuando llega la tercera entrega y eso le ha pasado a las 3 sagas ay bueno pero es que el 2 era más espectacular y luego te vas a preguntarle a mucha gente y resulta que el último y por no decir el único que jugaron fue el 2 y pasan las 3 y entonces durante años se pasan diciendo que el 2 era el mejor que el 2 fue el último bueno que desde entonces no va a salir nada bueno etcétera etcétera que luego se quedan encima además como fans se consideran fans a sí mismos por haber jugado uno o dos juegos y se quedan ahí durmientes y protestando durante años de que hay que ver que todo es una mierda que ya no es como era antes que no sé qué que no sé cuánto fastidiando y pinchando hasta que provocan las cosas que provocan y luego aparecen así pasa que luego sale una cosa y empiezan a salir fans de estar debajo de las piedras y yo siempre he sido muy fan yo siempre dándose golpes en el pecho y esto es lo que quería todo el mundo y esto es lo que tenían que hacer y lo que no sé qué y no sé cuántos eso es el síndrome del 2 y pasa por eso porque normalmente la secuela viene ya con el camino hecho del antecesor y es el que desata la muda cuando salió Mortal Kombat 2 pues lo mismo por ejemplo el Mortal Kombat 1 vendió mucho más en Mega Drive que en Super Nintendo por la tontería de la censura básicamente por el rollo de la censura entonces ¿qué es lo que pasa? que hay mucha gente que no jugó Mortal Kombat 1 porque tenían Super Nintendo y pasaron del juego entonces están jugando Street Fighter 2 Street Fighter 2 también eso es otro Street Fighter 2 ¿qué pasa? que llega el Mortal Kombat 2 y mucha gente fue este el único Mortal Kombat que jugó un Super Nintendo porque luego con el 3 ya perdieron el interés o ya estaban otras cosas o lo que fuera y no se molestaron en jugar entonces hay muchísima gente que el único Mortal Kombat que jugó fue el 2 de Super Nintendo y luego hay mucha gente que en Mega Drive aunque yo hubiera jugado al 1 el 2 objetivamente es mejor que el 1 también tiene más depuración y tal pero al margen de eso es cuando les pilló el momento de fama como con los otros y luego ya no jugaron a nada más entonces cuando te viene esta gente de que si el 2 fue el último bueno el 2 era el mejor de todos muchas veces pasa esto y no significa que realmente sea el mejor de la saga con Resident 2 tres cuartos de lo mismo cuando salió el 1 era un juego un poco de nicho era un tipo de juego un tanto especialito y bueno vendió X no vendió excesivamente otros juegos como Tomb Raider le pasaron por encima llamaron más la atención en su momento y era un juego y se llevó ¿cuál es el mejor Tomb Raider? el 2 bueno ya no sé pero bueno si ya lo dice en general en el texto la gente personalmente me gusta más el 3 pero que cuando le preguntas a alguien oye ¿y el mejor Tomb Raider? por supuesto cuando el mejor se inscribió el 2 sí 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 bueno pues eso cuando sale a raíz de que sale Resident 2 que se desata una campaña de marketing brutal y le dan el bombo que no le dieron ni de coña al 1 precisamente por todo esto que contaba antes es cuando la gente conoce a Resident Evil y cuando se pone a jugar a Resident Evil después con carácter atractivo mucha gente después de jugar al 2 se quiso jugar al 1 y de hecho las ventas del 1 se dispararon a raíz de salir el 2 hasta el punto de que llegó a la serie Platinum cuando hasta entonces no había salido Platinum tuvieron que sacar el directo Skat aparte para reeditarlo en base a que la gente lo pudiera jugar antes del 2 pero el juego no llegó a la serie Platinum hasta que no salió el 2 Resident Evil no salió hasta después de haber salido el 2 para que os hagáis una idea de que ya no solo es el juego que pega el pelotazo sino que también tira del anterior pues es que le ha pasado a estos 3 y le ha pasado a tantos otros y parece que le sigue pasando a otros juegos y le va a seguir pasando el famoso síndrome del 2 o los Pokémon bueno el Pokémon no es exactamente así hay más con la primera generación sí hay más con la primera generación bueno pero ya digo que no pasa en todos los casos pero seguro que tenéis vosotros mismos conocéis casos ahora mismo estoy diciendo ostras pues también pasa con el no sé qué 2 y también con el tal 2 y con la segunda parte del no sé cuántos es un síndrome curioso que eso no significa que los 2 sean malos ni de coña ni mucho menos no estos 3 son juegazos tiene nada que ver pero oye está la casualidad de que cuando se suele decir que el 2 todo el mundo dice que el 2 es el mejor muchas veces no es porque realmente piensan que es el mejor sino porque es el que hay que decir que es el mejor o porque es el único que se ha jugado ahí está hay que diferenciar quiero dejar muy claro ya que estamos hablando de este vídeo que cuando decimos que hay que decir que de X juego no queremos decir que ese juego no sea así sino quejarnos de la gente que dice que ese juego es así sin plantearse si ese juego es así yo mira yo personalmente personalmente no elegiría ninguno de estos 3 como el mejor juego de sus respectivas sagas pues ya sabéis que en Sonic prefiero a Sonic 3 & Knuckles en Mortal Kombat yo creo que tengo otras preferencias incluso juegos recientes como el 9 ya me parecen mejores sabéis que a mi mi favorito es el Mortal Kombat Trilogy y en el caso de Resident ya sabéis que mi favorito es el 1 el siguiente sería el 2 vale pero bueno mi favorito es el 1 o sea yo ni siquiera coincidiría en eso que son 3 juegazos y sin duda son de los mejores de la saga pero yo personalmente ni siquiera los elegiría como los por lo menos como mis favoritos mi número 1 de cada una de las series y tanto como llegar a decir la animalada de que es el último bueno que salió pues hombre que lo he oído mil veces con las 3 sagas que el último Sonic bueno fue el 2 que el último Mortal Kombat bueno fue el 2 y que el último Resident bueno es el 2 es el comentario genérico para hacerse el juarcor que se suelta habitualmente ¿verdad? sí desgraciadamente pasa y bueno yo os lo digo de verdad como consejo que son cosas que muchas veces no os dais cuenta estáis ahí con un grupo de gente o en el Twitter o en un foro lo que sea y tal y estáis soltando estas juarcoradas y estas cuñaladas de si esto es una mierda esto es un no sé qué esto es un no sé cuántos y están dos o tres riendo las gracias pero no os dais cuenta de que por detrás muchas veces o incluso esos mismos dos o tres están pensando pues vaya gilipollas y pasa pero es que eso no pasa a cualquiera es lo que pasa cuando uno no hace las cosas con respeto y con cuidado que se pueden hacer se pueden hacer las cosas bien lo mismo puedes decir lo mismo puedes decir que un juego no te gusta nada y quedar como un señor no tienes por qué quedar como un garrulo que ganas así y mira si más estás buscando aprobación social ¿qué crees que vas a conseguir? que se cazan más moscas con miel que con vinagre ¿qué consigues? no, o sea ¿tú crees que puede llegar a una persona y decirle el juego tal o lo que sea no sé qué es la mayor puta mierda de la historia y lo peor que ha parido el universo y la humanidad? ¿y si a esa persona le gusta ese juego? es que todo es muy relativo lo que a vosotros os parece una mierda de juego a otro le puede encantar y viceversa ¿realmente qué conseguís haciendo eso? ¿os creéis que os van a dar más puntos de gamer en el carnet de gamer o que os van a regalar el monóculo y el puro para que os lo pongáis aquí y tal? yo ya digo que solo lo podemos dar como consejo que hagáis las cosas con orden y con tranquilidad que tú puedes llegar y decir que un juego no te gusta decir mira pues a mí no me llama o lo que sea y tal mira si a ti te gusta pues bueno puedo entender pero que a mí no me tal o puedes dejar y decir pues mira entiendo que no te pueda gustar pero a mí me encanta este juego le he metido muchas horas y me gusta mucho y ya está y quedéis como un señor o señora ¿eh? quedéis de puta madre está haciendo las cosas bien y con cuidado y con respeto ¿no? sí ¿tú cómo crees? no a mí me pasa mucho que se me va la pinza que digo cosas que realmente no pienso le pasa muchísimo en todos los aspectos de mi vida no solo en juegos que muchas veces no me doy cuenta de que mi mente solo la leo yo pero bueno ese es un problema a mí me lo ha hecho alguna vez y no voy a entrar en detalles sobre qué juegos te lo ha dicho pero haces una mierda no sé qué pero tía ¿qué estás diciendo? y en realidad son frustraciones de la vida y otras cosas o que ese día me pillo el día torcido porque he tenido un mal día y la pago con el juego que sea o lo que sea pasa a veces pasa pero no se debe de hacer menos en público una cosa es que lo digas en tu casa y otra ya pues es que por ejemplo seas un redactor y escribas una noticia sobre el juego X se lanza la secuela de juegos X o de esta saga y tú salgas diciendo pues esta saga nunca ha sido buena y es una puta mierda y ahora van a sacar nuevos pasa como cuando te viene alguien y te dice tú en tu Twitter has puesto esto y aquello y lo demás allá bueno pues yo en mi Twitter personal pongo lo que le da la gana y quien quiera que lo lea y que no lo lea que para eso es una red social pero cuando yo hacemos un vídeo lo que sea para todo el mundo o escribimos un artículo un análisis o lo que sea utilizamos otras formas que yo ponga en mi Twitter bromas o lo que sea o tal o exagere incluso suelta alguna burrada pues oye para eso está para soltar ahí precisamente lo que tenga que soltar digo yo que ahí mira en el Twitter ahí eso es como la barra de herva eso es distinto quien quiere que te vea y te escuche y quien no te deje de seguir yo lo he dicho muchas veces he dicho yo digo X cosas sobre tal cosa y a quien no le guste ahí tiene el botón de dejar de seguir pues no vienen y te montan el pollo y lo que sea y tal o te van persiguiendo a tal medio o a tal o aquí en los comentarios los que ha dicho no sé qué no sé cuántos pues mira lo que se haya dicho allí me lo comentas allí tan fácil como eso ¿no? además si luego no tengo que estar moderando cosas que no tienen nada que ver conmigo y que muchas veces me entero por los propios comentarios que no pues sí bueno ¿algo más que quieres decir tú? no quería hablar más de Super Mario World de verdad lo siento y de sonidos de sonidos sí y como se la va la fla bueno pues yo creo que ya he enseñado lo que había que enseñar lo traía por aquí los ejemplos que me había traído aquí para explicar estas cosas bueno bueno yo creo que se ha entendido ¿no? vamos a estirarnos mucho más que luego salen vídeos miraros la gente se queja sí ah ya que estamos ya a la parte de final del vídeo de finales de finales de finalosos ¿habéis visto la sesión nueva que he hecho? le pongo mucho cariño yo solita aquí usted desde la cámara en plan íntimo os enseño el tobillo bueno no no lo voy a enseñar pero sabe en plan hoy yo sola confidencias con la cámara os hablo de mis músicas favoritas he subido el de Megadrive os habéis fijado he subido dos vídeos uno en el que en la portada sale mi dragona y otro en el que no sale la dragona en el que sale la dragona salgo yo hablando y os voy contando mi vida básicamente os digo pues este es música de este juego y me gusta mucho porque sí porque eso hay y por lo que sea y el otro es sin comentario ninguno solo la música porque hay gente a la que yo le importo una puta mierda y no quiere escucharme a mí cosa completamente lógica porque es una tía cualquiera contando su vida o simplemente ya me han escuchado y quieren escuchar la música y no quiere que les esté cortando el rollo cada cinco minutos así que también lo tenía ahí y para la gente que no habla español ya también de paso que la aprovechen y puedan escuchar música de Megadrive en el primer caso voy a subir también de otras consolas de hecho ya tengo grabados de Super Nintendo y lo subiré pronto no sé cuándo cuando tenga que poder montarlo en eso trairemos subiendo pequeños vídeos más regularmente cuando pueda cuando podamos aparte de este grande cada lunes podemos ir subiendo pequeños vídeos sobre cosas y curiosidades pequeños para los que no gustan vídeos cargos pero entre semana y eso es cuestión de tiempo no es cuestión de nada según se vaya pudiendo eso pues nada ¿no? eso pues hala venga me estoy despidiendo pues ya me he despedido he puesto mi espando os dais manita arriba si os ha gustado si no os ha gustado nada o bueno o me decís los comentarios puta mierda hay cosas de esas y ya está nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado mucho etcétera 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 ya sabéis distinguir hechos de opiniones y los maletines y esas cosas eso es lo que habéis visto ya sabéis a lo que me refiero pues eso nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego chau chau